Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Perfecto, me pueden escuchar. Suficiente con dos que me respondan. No es necesario el resto. Vamos a empezar entonces los contenidos de hoy, que tienen que ver con triángulos. Yo recordarle que estamos construyendo la parte teórica. No estamos haciendo énfasis en la parte de ejercicios todavía, porque nos vamos a atrasar. En los ejercicios hacemos uno que abarque varios temas y ahí nos ayudamos más. En vez de ir resolviendo ejercicios tema por tema. Eso es cuando el periodo es largo y se tiene espacio suficiente, pero aquí estamos con una soga al cuello. Por eso hoy hablando de la teoría, quiero determinar con triángulos hasta semejanza. Porque una vez que conozcamos lo de semejanza, yo puedo hacer trabajo como este que está aquí. Todos estos ejercicios los puedo hacer utilizando triángulos, porque solo triángulos hay. Lo que pasa es que la manipulación de triángulos tiene que ver con congruencia, semejanza y propiedades particulares. Por eso no ha hecho nada, la mayor parte del tema central es aquí, pero este parcial son unos triángulos. Venga, pues empecemos. Vamos a ir a la guía metodológica, que es el material que vamos a utilizar. Lo primero, la definición de un triángulo. Aquí aparece una. Yo lo voy a mencionar de manera práctica y directa. Recuerde que no estamos manejando matemática formal. Si quiere, puede poner usted o escribir lo que voy a mencionar. Aunque esto que está aquí también lo puede leer. Definición. Figura geométrica cerrada. Figura geométrica cerrada formada por tres segmentos llamados lados. Aquí tengo el tema. Ya terminé. Esa es toda la definición. Informal, pero definición al fin. Ya sabemos que era cerrada una figura. Si es cerrada, tiene interior, tiene interior, etc. Eso ya lo sabemos. Ya lo hemos dicho. Ahora, la notación para triángulos. ¿Cómo se denota? ¿Qué notaciones hay? Notación. Esta es la simbología. Pues, gráfico es eso. Esto que están viendo aquí en la pantalla. Y la notación, ah, bueno. Quiero recordarles que un triángulo en realidad se forma por la intersección de tres ángulos. Este sería uno. No es lo que estoy trazando. Este sería un ángulo. Están los dos lados. Esto sería un segundo ángulo. Estoy marcando la extensión de los lados. Este sería un segundo ángulo. Y el tercero es el que viene a la parte de arriba. Si usted lo proyecta, recuerde que los segmentos pertenecen a una recta o a un rayo. Aquí tendría visible que un triángulo es la intersección de tres ángulos. Lo que pasa es que no necesitamos los ángulos en sí completos, sino que son los segmentos. Pues esto, según la definición, es lo que se llama el lado. Son los segmentos. Entonces, así rápido, el triángulo son los puntos que están en color negro. No es el interior. Este llaman puntos interiores, pero no pertenecen al triángulo. ¿Cuándo van a pertenecer estos puntos? ¿A qué pertenecen? Sería una región triangular que incluye los puntos del triángulo y los interiores. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando solo de triángulo. Por lo tanto, está compuesto por tres segmentos nada más. No se me vaya a enredar. Esto no tiene nada que ver. Estos puntos no son del triángulo. Pertenecerían a una región triangular. Los del triángulo son los segmentos. Luego, la anotación decía que se identifican los vértices. Que ya sé que son tres. Son tres ángulos. Vértice A, por ejemplo. Vértice B. Y vértice C. Y la anotación, pues se hace un triángulo pequeñito. Y de ahí no importa el orden. Puede empezar en A, seguir B y C, que es alfabético. Pero también puede empezar en C. Triángulo C, BA, o B, AC, etc. No importa el orden. Siempre se prefiere el orden alfabético por conveniencia. Por eso lo vamos a ver en todos los textos como triángulo A, B, C. Es decir, se hace un triángulo y esto representa los vértices. En esta anotación... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En esta anotación... En esta anotación... No saludes si viene tarde. No me interrumpe. En esta anotación deben identificarse los lados. Note que esto sería un segmento. Si uso dos puntos. Sería el lado AB. Sería este. Ahí están los lados. Otro segmento. Sería este. El lado BC. Que sería este de aquí. Y por último, si tomo los puntos lejanos. Sería otro segmento. El segmento AC, que sería este de abajo. Eso quiere decir que la anotación de triángulo ya incluye los vértices como los lados. Todo está aquí. Los vértices son ABC. Y los segmentos solo empiezan a combinar las letras que aparecen ahí. Esa es la anotación de triángulo clásica de los libros. Aunque también se pueden usar otras simbologías. ¿Como cuáles? El triángulo P le puedo poner letras así. Con una letra nada más. No me interesa mencionar los vértices, por ejemplo. Le puedo llamar el triángulo 2. No más que cuando se usan números se ponen rueditas. ¿Están? ¿Qué quiere decir? Que esta vez en el triángulo me interesa hablar de los vértices. No necesito detalles. Voy a poner otro nombre cualquiera. El más detallista es este. Porque menciona quiénes son los vértices. ¿Están? Cuando se prefiere precisión, es esta la anotación. Si no, puedo usar cualquier tipo de símbolo. El triángulo alfa, triángulo beta, triángulo P, K, triángulo 5, etc. Esta es la anotación. Terminado. Ya la leyeron. Luego, viene una clasificación. Los triángulos se pueden clasificar de formas. Una clasificación es de acuerdo a los ángulos. Escriba ahí clasificación de triángulos según sus ángulos. Voy a poner aquí para que hagamos un árbol gráfico. Triángulo según ángulos. ¿Qué podemos encontrar ahí? Estos resúmenes lo deben hacer en su paderno. Para que no tengan que leer, sino con solo ver el árbol gráfico, ya tendría la idea. Por los ángulos. Empecemos, si quiere usted, por partes. Y lo dejé en la parte de arriba. Voy a borrar ese árbol gráfico. Porque necesito que lo veamos viendo. Aquí está la clasificación en base a... Si quiere, vamos a seguir el orden de ellos, más bien. Empecemos con esta. Clasificación en base a lados. Voy a cambiarlo para que sigamos el orden del material. Entonces, triángulos según lados. Voy a cambiar. Dejen los otros, si quieren, ahí el espacio para cuando hablemos de los demás. Va a ser lo mismo. Un árbol gráfico. ¿Cuáles están? Es decir, voy a empezar por el más fuerte de todos. Triángulo equilátero. Triángulo. X. X significa igual. Equilátero. Que todo el mundo lo conoce. Definiciones y demás. Viejo conocido. Número 2. Según sus lados. Aquí lo puedo ver. Triángulo isósceles. Isósceles. Y por último. 3. Esto quita la clasificación. Triángulo. Escaleno. El menos importante de todos es el escaleno. Lo he puesto en el orden de importancia en la geometría. Entonces, empecemos. Demos un paseo por ellos. Aquí están las figuras. Definición de triángulo equilátero. ¿Cuál es el triángulo? ¿Qué condiciones debe cumplir? ¿Cuándo un triángulo es equilátero? Voy a poner aquí. Cuando todos sus lados son iguales. Iguales no. Si son iguales, solo miraría un segmento. No. La congruencia es con igualdad. Cuidadito. Recuerden que si los segmentos son iguales, se miraría uno. Porque están uno sobre el otro. La igualdad es una cosa y congruencia es otra. La igualdad es figuras, la que está comparando. Y congruencia es medida. Entonces, voy a ponerlo con rojo. Triángulo. Son congruentes todos los lados. Son congruentes todos los lados. Y voy simbolizando. Aquí lo puedo ver. Este es el ejemplo del triángulo equilátero. Triángulo equilátero. Estas marcas me dicen que los tres lados son congruentes. Voy por el otro. Después doy propiedades de esto. Porque tiene propiedades. El triángulo isósceles. Triángulo que tiene al menos dos lados congruentes. Al menos. Al menos es como mínimo. Por lo menos. Dos lados congruentes. Es decir, que puede tener los tres. Con esa definición, este también es isósceles. Porque exige al menos dos. Pero tiene de sobra. Una propiedad entonces que todo triángulo equilátero también es isósceles. Inmediatamente lo comparo. Es lo que dice la teoría. Digo. Y por último, el escaleno. Este es el ideal isósceles. Luego hago observaciones con estos. Cada uno de ellos. El escaleno no tiene lados congruentes. No. Lados congruentes. Ahí tengo simbolizado todo. Ahora voy a darme un paseo por cada uno de ellos. Yo borro esto que está aquí. Tengo la definición. Vamos a pasearnos. Aquí no hay mucho comentario. Yo voy a hacer todo lo necesario para que todo quede aquí. Entonces, voy a empezar con el triángulo de mayor importancia en la geometría. El equilátero. Entonces escribo ahí propiedades del triángulo equilátero. Las propiedades son herramientas de trabajo que se consideran verdad. Yo creo que ahí lo leyeron. Propiedades. Triángulo equilátero. Esas las deberían tener resumidas. No sé si están acostumbrados a resumir. Pero hay que poner todo. ¿Qué hay en el triángulo equilátero? Ya por definición, sé que los lados son congruentes. Aquí voy a poner algunas propiedades generales también de triángulo. Para que no se me olvide. Entonces. En un triángulo equilátero. ¿Estamos? Los ángulos internos son congruentes. Los ángulos internos congruentes. ¿Qué quiere decir eso? Estos son los ángulos internos. ¿Sí? Y como dice que son congruentes. Ya lo tengo. ¿Sí? Todos miden igual. Segunda propiedad. No importa el orden. Dos. Y se los voy a mostrar aquí a la carrerita. Como ya me dicen que son congruentes. Imaginen que a esta medida. A este ángulo le llamo. A su medida le llamo X. Le asigno X como medida. Entonces este también mediría X. Porque es congruente. Y aquel también. Y ahora aplico lo que mencionaba en la última clase. La suma de los ángulos internos de un triángulo. Era igual a 180. Como miden igual. Ponga X tres veces. Y ahora despeje para X. Y vas a ver cuánto miden los ángulos internos de un triángulo equilátero. Es tres veces X que es la suma. Igual 180. Pasa el 3 dividiendo. Me dice entonces que el triángulo equilátero. 60 grados. Correcto. Esa es una propiedad. La puede sacar usted. O la menciona. Es decir. Los ángulos internos son congruentes. Si quiere lo puedo poner aquí. Y miden 60 grados. Para no poner otro número. El único triángulo que tiene ángulos de 60 grados internos es el equilátero. No hay otro. Es una gran ventaja por ahí. ¿Estamos? Otra. Triángulo equilátero es isósceles. También es un triángulo isósceles. Isósceles. Por lo que ya dije. Satisface la definición de isósceles. Tres. ¿Estamos bien? Tres. Viene una propiedad general del triángulo. Propiedad de todo triángulo. Voy a poner aquí aparte. Dos listas voy haciendo. ¿Cuál es la propiedad? La primera es la que mencionamos antes. Pero la vamos a poner hoy. La suma. Esto se llama sigma en matemáticas. Representa suma. De la medida de los ángulos internos que habíamos dicho. De un triángulo cualquiera. No es equilátero. Para todo triángulo. Es 180. Esa ya la sabíamos. Estas son propiedades generales. Propiedades generales de triángulo. Dos. Podría repetir esa propiedad. La última. La suma de las medidas de los ángulos internos. De un triángulo. Es igual a 180 grados. No olviden los grados. ¿Vamos bien? Es la que mencionamos en la última clase. Es decir que por eso usé esto aquí. Eso lo usé aquí. Como todos miden igual. Este es x. Este es x. Y sumen los tres. x más x más x. Y tres x. Y luego despejan. Ya eso lo usé. Se usa bastante. Otra propiedad general de los triángulos. Es. A lados congruentes de un triángulo. Lados congruentes de un triángulo. Se oponen. Opuesto. Se oponen ángulos congruentes. Símbolo. A lados congruentes de un triángulo. Se oponen ángulos congruentes. Eso lo apliqué aquí. Mire. Estos lados. Los tres son congruentes. Por eso le puse esa marca en rojo. Con una sola de las guías. Como este tiene una marca. Tiene una marca. Tiene una marca. Entonces aquí puedo poner la misma cantidad de marca. Pude haber puesto dos aquí en vez de una. Porque son dos elementos diferentes. Uno son los lados. Otro son ángulos. Puse una. Pero puede haber puesto dos en todas ellas. Y aquí viene que los ángulos internos de un triángulo equilátero son congruentes. Por esta propiedad. Porque todos los lados son congruentes. ¿Qué espera de los ángulos también? Que sean congruentes. Lo que pasa que un triángulo equilátero además de congruente. Miren. 60 grados. Ya lo probamos por la ecuación. Otra propiedad general. Aquí también. En este isósceles tiene dos lados congruentes. Dos lados congruentes. Al menos. Eso quiere decir que a este lado que tiene dos marcas habrá un ángulo congruente. Lo voy a poner así. Pero como este también tiene dos marcas. También son cosas que se llaman congruentes. Quiere decir que en un triángulo isósceles con dos lados congruentes. También tendrá dos ángulos congruentes. Y luego hablamos del isósceles. Para que vean esta propiedad también ya la uso en los triángulos isósceles. Porque habla de congruencia. Tres. Tres. Ángulos congruentes. En un triángulo, ¿verdad? Se oponen. O P. Lados congruentes. Al revés. Pues es un sí, solo sí. Así, ¿eh? Por ejemplo, si yo tuviera que este ángulo es congruente con aquel, que es al revés de la propiedad. Entonces, obligatoriamente, como este tiene una guía, el lado opuesto es este. Por definición. Este lado. Y este, como tiene una guía, su lado opuesto debería también ser congruente. Es decir, que vale al revés y al derecho. Si tengo ángulos congruentes, entonces los lados son congruentes. Los que se oponen. Al revés. Si los lados son congruentes, a esos lados se oponen ángulos congruentes. Este sería el ángulo, el lado opuesto. Venga, pues. Esa es propiedad general del triángulo. Sigo con otra. Cuatro. Habíamos dicho también. Y aquí es importante. Un ángulo externo. La medida de un ángulo externo. Voy a borrar esto. La medida de un ángulo externo de un triángulo. Es la que vimos ya en la última propiedad, cuando nos vimos en la última clase. La medida de ángulo externo, que ya también mostré cuáles eran los externos, es igual a la suma de la medida de los ángulos internos no adyacentes. Ángulos internos no adyacentes. Eso lo habíamos dicho por allá. Por ejemplo, miremoslo. Recordémoslo, pues. Voy a quitar las marcas de este porque no las llevaba. Por ejemplo, así. Voy a tomar un ángulo externo aquí. Para eso proyecto a los lados, como lo hicimos en la clase anterior. Y proyecto este. Este sería un ángulo externo. Si quiere, le voy a llamar X. A este le voy a llamar Y. Y a este le voy a llamar Z. Este sería interior adyacente. Pero aquí dice que este no puede ser. Entonces, X, que es el externo, sería la suma de estos dos. Esa es la propiedad con letras. En matemática es importante no aprenderse solo a la fórmula. En realidad es importantísimo aprenderlas a platicar. No importa qué nombre le dé a esos ángulos. Por ejemplo, puedo cambiar las letras. ¿Qué tal si en vez de esa X aquí pongo theta? Y aquí en vez de Y pongo beta. Y en vez de Z pongo SI. Entonces el ángulo theta, ya con las otras letras, por eso es importante aprenderlas a platicar. Tenía la suma de beta. La suma de beta más I. Es importante. Por eso mire que las propiedades las voy dando platicadas. No las fórmulas. Porque puede haber dado fórmulas. No hay que acostumbrarlos a ese montón de fórmulas. Si tiene que aprendérselas, voy a borrar. Aprender las formulitas por si le vienen fórmulas en el material. Pero también tiene que aprender a platicarlas. Como el teorema de Pitágoras, que ya vamos a llegar. Terminado. ¿Qué más? Eso sería en un triángulo equilátero. Ah, bueno. Propiedad 5 de todo triángulo. Y eso está hacia abajo. Aquí está en el material, pero más abajo. Altura de un triángulo. Altura. Triángulo. Ese es para cualquiera. Escriba. Segmento. Escriba. Segmento. Perpendicular. Perpendicular. Segmento. Perpendicular. Que esta es la anotación. ¿Sí? Que se traza. O trazado, si quiere mejor. Trazado. Desde un vértice. Al lado opuesto. O su prolongación. Trazado. Yo no voy a escribir más. Lo voy a dictar. Lado opuesto. O su prolongación. Y se representa normalmente por H. Minúscula. Porque es una longitud. La longitud, ¿verdad? Se representa por H. Aunque puedo poner el nombre que yo quiera. Otra vez. Altura. Segmento. Perpendicular. Que se traza de un vértice. Al lado opuesto. O su prolongación. ¿Cuántos vértices tiene un triángulo? Tres. Tres. Entonces habrán tres alturas. Porque se traza de cada vértice. Voy a empezar. Voy a hablar de este que está aquí. Este. Podría ser este. Una altura. Ah. Y la altura siempre se acostumbra a no trazar continua. Si usted la va a hacer, no la haga continua. Porque no es parte del triángulo. Este sería. Si es perpendicular al lado. Esto sería una altura. Pero también puedo trazar otra. No pasa nada. Está claro que si tomo este como vértice, no podría trazar perpendiculares hacia allá. No son perpendiculares ninguno. En este caso, el lado opuesto a este vértice sería este. Pero, al no ser perpendicular a ningún segmento, entonces me toca tomar su proyección. Y yo voy a tomar la altura de tal manera que se note la perpendicularidad. Esta sería la altura que sería otro H. H sub 1. No dice que son congruentes. Depende del triángulo. Esta sería la altura con respecto a este vértice. Y por último, la altura con respecto a ese. Si yo lo trazo hacia el lado opuesto, de esta manera, no va a ser perpendicular ninguno. Son oblicuos. Entonces me toca proyectar el lado para conseguir perpendicularidad. Y lo trazo así. Aquí sí es perpendicular. Y sería un H sub 3 o 2. Aquí tengo las tres alturas. Siempre es posible. Estamos bien. Entonces la altura tiene que ver con ese segmento. Borramos. Altura. Ese es para todo triángulo. No tiene que ver. Ya voy a agregar con aquel. Seis. Seis. Dejo seis. Ahora voy a regresar al triángulo equilátero. Ahí estaba metido, ¿verdad? Estoy bailando con las propiedades. Ojalá. Voy a quitar esto. Déjenme el espacio en seis. Y regresemos al equilátero. Que ahora sí podemos agregarle más propiedades. Vamos a ver mi apuntador. Aquí estoy. En esta columna. Tú puedes ponerlo más abajo, más arriba, etc. Quiere decir que estoy trabajando como en dos pizarras. A mí me encanta eso. Poner tres temas al mismo tiempo y desarrollar los tres. Para ver cómo se concentra. A ver si no lo saco. No lo saco de línea. Para que aprenda a pensarse. A concentrarse, perdón. Venga pues. Ya hablé de esto. Dejo seis abiertos por algo otra que voy a poner. Estoy con el triángulo equilátero ahora. Regreso al equilátero. Ok. Utilizando la altura, fíjense ustedes. Voy a hablar ahora y voy a usar una altura. Esta sería una altura posible. Esta es una altura. Y no solo eso. La otra estaría aquí. Y la otra estaría allá. ¿Correcto? Entonces, con esa altura que tomé, con esta definición número 5 que ya puse, ya puedo hablar de otras propiedades. Venga. Las alturas en un triángulo equilátero son congruentes. Siempre. Es decir que si trazo otra altura sería esta. Pero mediría igual que la anterior, el segmento de la longitud es la misma. Y si trazo esta, también sería perpendicular a aquí. Todos estos segmentos miden lo mismo. Es decir que una altura, no necesito calcular las tres, todas son iguales en medida. Pero solo ocurre en el triángulo equilátero. Ningún otro más. Tome en cuenta que todo es para equilátero. Los demás están excluidos. Cuatro. La altura en un triángulo equilátero es una bisectriz. Y aquí pregunto qué leyó de bisectriz. Porque lo mandé a leer. Ya no va a empezar a ver todo eso. Ya voy a adelantar esto. Es el rayo que corta al ángulo. ¿Ese es todo? Sí. No. Si hay problema, ya le voy a mostrar. Ya le voy a poner algunos contraejemplos. Este es un ángulo. Yo tomo el rayo aquí, ¿ves? Corta el ángulo porque está el punto aquí que lo contacta, ¿ves? Y eso es bisectriz. No, ¿verdad? Ni parecido. El ángulo es el... Suponga que este es el ángulo. Y agarra usted este rayo así, ¿ves? Es un rayo. Corta el ángulo. ¿Pero es bisectriz? No. En matemática hay que tener cuidado. Vale, está buena la respuesta suya porque así aprendemos todo. La bisectriz no es el triángulo desde la mitad. ¿Otra vez? La bisectriz es el rayo que parte al triángulo desde la mitad. ¿Al triángulo? Sí. No. La bisectriz es el segmento. Delicado. El triángulo sería este... Mire, en este ejemplo. Igual es. El triángulo en este... Déjeme responder primero el compañero ahí. Para que vea la contradicción de lo que me dijo. El triángulo sería este segmento, este segmento y este segmento. Ni siquiera podía hablar de mitad de triángulo. Delicado. ¿Alguien que lo modifique? La bisectriz es el segmento que parte un ángulo en dos iguales. En dos congruentes. Iguales no porque... Recuerda que si mide ángulos iguales, solo miraría uno. Correcto. Entonces, voy a decirlo entonces. ¿Qué es una bisectriz? Ese concepto es de triángulo. No lo pongo en equilátero. Eso vale para todo triángulo. Lo que es una bisectriz. Todo triángulo. Entonces, bisectriz. Segmento que divide un ángulo por la mitad, si quiere, con el lenguaje común. Un ángulo por la mitad. O lo divide en dos ángulos congruentes. Voy a poner aquí el ejemplo. Este segmento, mire, si es bisectriz. Si fuera bisectriz eso, es un segmento. Entonces, este ángulo. Vamos a ver con el símbolo que estoy utilizando. Este ángulo. Debería ser congruente con este. ¿Estamos? Y así puedo trazar bisectrices. Como un ángulo tiene tres... Un triángulo tiene tres ángulos. Habrá una bisectriz por cada ángulo. Una propiedad de los triángulos también es que todo triángulo tiene tres bisectrices. Tiene tres alturas. Eso no tengo que ponerlo. Propiedades mínimas que se pueden entender. Por ejemplo, puedo trazar una bisectriz más. Un ejemplo más. Imagínense que quiero trazar una bisectriz hasta este ángulo. Que me dé la idea que lo parto a la mitad. De tal manera que este y este sean congruentes. Este es una bisectriz. Y es un segmento. No es rayo. Ni semirrecta, ni recta. No olviden que hay que tener cuidado con los elementos que se están usando. Esta vez no habla de rayo. Ni de semirrecta. Es un segmento que divide un ángulo por la mitad o en dos ángulos congruentes. Un ángulo de un triángulo. Para que quede claro. Voy, sigo. Siete. Bueno. Sigo con eso. Regreso al triángulo equilátero. Ya hablé de bisectriz. Ahora lo asocio con triángulo equilátero. Cinco. ¿Sí? La altura en un triángulo equilátero también es bisectriz. Del ángulo de donde se traza. Bisectriz. Mire que interesante. Se está poniendo esto. Pero solo vale para el equilátero. ¿Qué quiere decir? Que si esta es la altura, este ángulo y este ángulo serían congruentes. Si este ángulo es equilátero, lo muestro separado. Imagínese. Imagínese que este ángulo es equilátero. Imagínese que es equilátero. Voy a poner las hipótesis de equilátero. Es decir, que aquí ven rojo. Por definición, ¿verdad? Cuando la definición. Y voy a trazar una altura. Puede ser la correspondiente a este vértice. Viene a ver ahí. Como dice la propiedad que es altura, entonces debe ser perpendicular. H. Pero también dice que es bisectriz del ángulo donde se traza. Este ángulo y este otro son congruentes. Eso ocurre siempre en un triángulo equilátero. ¿Estamos? Digo, 6. Por hacer triángulo equilátero grueso. Es uno de los más importantes en la geometría. Continúo. Voy a triángulo general, 7. ¿Qué es una mediana? Este es para todo triángulo. Cuando digo general es para todo triángulo. ¿A qué llaman mediana? Ajá. Ayúdeme. ¿Al segmento que parte desde el vértice de un ángulo hacia el lado opuesto partiéndolo por la mitad? Excelente. Entonces escriba mediana. Segmento. Segmento. Trazado desde un vértice al punto medio de su lado opuesto. Segmento. Trazado desde un vértice al punto medio de su lado opuesto. ¿Cuántas medianas tendría un triángulo? Tres. Tres. ¿Cuántas bisectrices? Tres. ¿Cuántas alturas? Tres. ¿Cuántos vértices? Tres. Tres. ¿Cuántos lados? Tres. Todos tres. Excelente. Todos tres. Por algo se llama triángulo. No necesariamente. Triángulo se refiere a tres ángulos. Tri es de tres. ¿Sí? Licenciado, ¿puede repetir lo de mediatriz, por favor? Es que se escuchó entrecortado. Mediatriz. Mediana. No, mediana. Mediana, escriba pues. Segmento. 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 Que va de un vértice al punto medio del lado opuesto. ¿Bien? Confirme. ¿Bien? O ya se cortó el internet. No, está bien. Sí, está bien, está bien. Bien. Venga, pues. Bien. La mediana es un segmento que va de un vértice al punto medio del lado opuesto. Puedo poner un ejemplo práctico. Agarremos este triángulo. Supóngase que este es el punto medio de ese lado. Estoy hablando de este. Y voy a trazar una mediana. ¿Qué haría? Segmento. Buscamos la herramienta segmento. Lo trazo de aquí hasta allá. Y marco si quiere las hipótesis. Sabría que este segmento, por ser punto medio, es congruente con este. Eso sería una mediana. La mediana sería este segmento. Mediana. ¿Estamos? Y así sucesivamente. Por ejemplo, quiero una mediana para este lado. Tomo el punto medio. Supongo que está ahí. Y voy a trazar un segmento que va del vértice opuesto a ese lado, a ese punto medio. Si ese es punto medio, se llama mediana. Si no, no. Me lo pueden decir que es punto medio con el símbolo. Pero también basta con que me digan o me aparezca en el gráfico que este segmento y este segmento son congruentes. No tiene más recursos que este sea punto medio. Suficiente con eso. Es mediana. Y la mediana, ojo, que no se refiere nada al ángulo donde se traza. Solo se traza de un vértice. Pero estos ángulos no necesariamente van a ser congruentes. Cuando sean congruentes estos, entonces se convierte en bisectriz. Y a la bisectriz no se le exige que vaya a dar al punto medio del lado opuesto. Para nada. Solo tiene que ver con los ángulos congruentes. Cuidado, se enreda. Eso es mediana. Regreso al equilátero. Estamos en todo triángulo equilátero. Escriba. La altura es mediana y es una bisectriz. Voy a poner una bisectriz. Cumple las tres cosas. Es el único triángulo donde la altura es mediana y también es bisectriz. Propiedades para preguntar en el examen. Dicen allá, lindas propiedades para preguntar en examen. Aunque lo va a tener resumido usted ahí. Entonces le pongo un poquito de pica y no se lo pregunto directo. Luego pone cambiar el lenguaje, la forma de preguntar y se refiere a lo mismo. Y si no estudio, tendido. Tendido con cero, derrotado. Venga, pues entonces, ahora sí voy a trazar una altura. Mire, cuando se trata de un triángulo equilátero como este, quiere decir que este segmento que estoy trazando ahí, si es una altura, aquí debería ser perpendicular. Vamos a ver. Con la herramienta adecuada y los colores adecuados. Aquí debería ser de 90 grados. Pero además, por ser altura, verde, también diría que este segmento y este segmento miden lo mismo, porque es una mediana. Y además, también sabría, voy a usar color verde siempre, como es bisectriz, este ángulo es congruente con aquel. Es una belleza, dicen por ahí, es el triángulo equilátero. ¿Estamos bien? Eso significa que en un triángulo equilátero, cualquier altura, es tres cosas al mismo tiempo. Ah, pero hay algo más que decir aquí. En geometría, cuando se trata de longitudes de segmentos, ojo, y esos segmentos son congruentes, se las acostumbra a llamar L a su longitud, L grande. Esto es la longitud de lado. En un triángulo equilátero, la longitud de lado siempre, siempre, se le llama L por conveniencia, menos que usted quiera cambiarla, pero ya se acostumbra a eso, entonces esta mide L, grande, este es L y este es L. No se refiere a punto, se refiere a la longitud. Bien hasta ahí. Y luego sigo con equilátero. Casi terminamos, casi toda la tarde me estoy llevando en equilátero, y no he terminado. Miren, imagínese usted que voy a sacar uno de esos triángulos, este segmento en rojo que dice es la altura. Decir que voy a sacar unos triángulos especiales ahí. Este es H. Sería este. Y luego voy a tomar también, hacia la derecha, el segmento. Este pequeño sería este que está en negro, con esas dos marcas verdes. Lo que quiero sacar es este triángulo. Quiero extraerlo de amarillo. Quiero extraerlo de ahí este. Ese lo quiero extraer. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Y voy a trazar el último segmento. No le puse los colores adecuados como está allá, pero lo voy a extraer y vamos a seguir platicando. Mire qué interesante lo que se va a plantear aquí. Primero, este ángulo es de 90 grados. Sería este. Luego, este lado mide L, porque ya sabemos que es el L del triángulo equilátero. Es este. Con una marca. Pregunta, ¿cuánto mediría este cateto? Este de aquí. No hablo de número. Hablo de letras. Claro, me preocupo que sea un número. ¿Alguien lo ve? No vería. Medio. ¿Verdía? L medio. L medio. Correcto. Recuerden que esta longitud, este segmento es L. No olviden que este segmento, que es la base, en ese caso, la base no, todavía no quiero, no tengo que hablar de base. Recuerden que este segmento, este segmento, la medida es L. Y la altura, que sería este, que está en rojo, lo voy a poner en rojo también, solo para que lo puedan ver, con toda claridad. Esa sí es altura, aquí estoy usando las propiedades. Este segmento, este debería ser de 90 grados. Y no solo eso, hemos dicho que este punto, es un punto medio, porque es una mediana. Por lo tanto, este segmento de aquí, y este segmento de aquí, son congruentes. ¿Y qué dice cuando es punto medio? Que este mide la mitad, de todo el segmento. Entonces, esta longitud, solo esta parte, sería L, sobre 2. Eso lo voy a poner aquí, L sobre 2. Mire para dónde voy. ¿Qué hice? Este triángulo rectángulo, lo extraje de aquí. Es este. O puede ser el de la izquierda, también se trabaja igual. Y aquí puedo poner una propiedad, también, del triángulo equilátero, que cualquier altura, lo divide en dos triángulos rectángulos. Este es un triángulo rectángulo, y también este, triángulo equilátero. No necesariamente en general, porque puede ser que la altura, no sea interior al triángulo. Pero no quiero hablar de eso todavía. Y mire lo que ocurre. Una vez hecho esto, viene la magia de la matemática. Viene la magia. Y después voy a poner la propiedad. Resulta que este, por ser triángulo rectángulo, se puede aplicar pitágoras. Y no tengo que recortarlo. Lo vamos a ver más adelante, pero como ya pasó usted, por muchas etapas del colegio, voy a usar pitágoras para obtener una fórmula. Pitágoras. ¿Sí? Y miren cómo voy a aplicar pitágoras. Con elegancia. Yo sé que usted está pensando en esto, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de cada cateto. Así, ¿ve? Usted está pensando de repente en eso. Yo no quiero hablar de estas cosas. Más adelante voy a hablar, pero ahorita lo quiero poner a prueba. Entonces, ve usted. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sería la altura? ¿Cateto o hipotenusa? Cateto. Cateto. ¿Y qué sería L sobre 2? ¿Cateto o hipotenusa? Cateto. Cateto. Por supuesto la hipotenusa es L. Entonces, cualquier cateto en un triángulo rectángulo, dice la propiedad de la fórmula de Pitágoras. Cualquier cateto. Me estoy refiriendo a alguien esta vez. Cuidado, los empiezo a sancionar. Lo voy a sacar de la clase de Zoom. Si empiezo a meterme ruido, porque ya lo estoy repitiendo muchas veces, lo voy a sacar de la clase de Zoom y no va a poder conectar hasta la siguiente. Y yo voy a empezar a chequearlo y lo voy a sancionar. Obedezca. Yo no quiero estar repitiendo estas cosas. Además, no soy bueno para estar repitiendo para llamar la atención. Hasta ahorita he aguantado lo que han hecho. Pero no se equivoque. Cuidadito. Digo, entonces, cualquier cateto es la raíz cuadrada de el cuadrado de la hipotenusa, que se llama L, menos el cuadrado del otro cateto, pero el otro se llama L sobre 2. Y voy a simplificar. ¿Estamos? Empiezo a simplificar y aquí voy a obtener una fórmula que es la que tienen los triángulos. Estoy mostrando de dónde viene. L cuadrado no se puede simplificar. Pero este sí. Me queda L cuadrado sobre 4, porque el cuadrado vale para los dos. menos L cuadrado sobre 4. Ahora voy a sumar los términos semejantes adentro de la raíz. Aquí serían, como son cuadradas las L, voy a sumar 1 restado 1 cuarto. ¿Sí? En 1, bueno, lo que voy a hacer es esto. Porque la L la saco de factor común. Voy sacando la L y lo que me queda es 1 menos 1 cuarto. ¿Cuánto es 1 menos 1 cuarto? Tres cuartos. Tres cuartos. Y lo pongo dentro de la raíz. Ahora voy a sacar la raíz cuadrada de esos números. Uno que no tiene, que eso lo indico. La raíz de 3 que no tiene. Y la raíz de 4 que es 2. Y aquí tengo la famosa fórmula de altura en un triángulo equilátero. Quiere decir, me falta la L que la hice, me la comí. Y aquí voy a poner adentro aquí va L cuadrado. Me puse la L que estaba de factor. La raíz de 3 que no tiene. La raíz de 4 que es 2. Y la raíz de L cuadrado que es L. Y aquí tengo la famosísima fórmula de la altura de un triángulo equilátero. Es decir, aquí se sabe cómo se calcula. Entonces voy a poner la propiedad. Ya lo tengo. Esta es la fórmula. 7. En todos los triángulos equiláteros la altura es igual a raíz de 3 sobre 2 veces el lado multiplicado por L. ¿Está bien? Ya tengo cómo se calcula la altura. Solo vale para el triángulo equilátero. Cuidadito lo aplique en otro. Ya tengo entonces la fórmula número, la propiedad 7 que es la altura con fórmula. ¿Para qué me sirve esta fórmula? ¿Cómo la puedo usar? Ah bueno, como es una ecuación tiene dos variables. La h está a la 1 y la l está a la 1. Es una ecuación lineal. ¿Me sirve para calcular h cuando conozca L? ¿O me sirve para calcular l cuando conozca h? Y aquí puedo despejar también para l. Por si usted quiere tener la otra. No necesita. Este 2 pasaría multiplicando h. Y este 3 pasaría dividiendo h a raíz de 3. Se miraría así, mire. 2h. ¿Acostúmbres a esto? Sobre raíz de 3. Ahora racionalice porque esto es parte de lo que usted viene viendo en el colegio. ¿Verdad? Por raíz de 3. Por raíz de 3. Y tendría una segunda fórmula pero para calcular lado. ¿Qué me queda? 2h por raíz de 3. H partido entre 3. ¿Qué quiere decir? Que así se calcula el lado de un triángulo equilátero. En la práctica no es recomendable despejar las dos fórmulas. Solo conozca esta y si usted la necesita la despeja usted en el camino. Prenda a despejar. La altura es igual a raíz de 3 sobre 2 veces y terminó. Esta no la pongo ni la menciono. Solo le recordaba cómo se despejaba y se racionaliza por si la va a necesitar en algún problema. mire cuánto llevamos de triángulo equilátero. Sigo. Porque estamos a medio vapor. Buenísimo el triángulo equilátero. Dicen una maravilla completa. Y más adelante cuando hablemos de área de triángulo también este es especialísimo. Tiene varias fórmulas. Ahí vamos a parar con el triángulo equilátero. No más. Siete propiedades. Más adelante le ponemos otra cuando miremos más contenido. Ahora pasamos a triángulo isósceles. ¿Qué tiene un triángulo de esas o las propiedades? Voy a borrar la lista del triángulo equilátero. A borrar. Voy a borrar esto. Dos de estos lados son congruentes en el triángulo isósceles. Espéreme, espéreme. Tenga calma. Espérense. A ver cómo lo vamos a exprimir ese triángulo. Le vamos a sacar todo el jugo como que sea una naranja de gran sabor. A ese triángulo isósceles. Venga, entonces, propiedades del triángulo isósceles. Isósceles. Y ahora no se las aprenda porque se las estoy dando en una sola lista. Uno. Ya sabemos por qué isósceles, ¿no? Entonces, primero, si un triángulo isósceles, triángulo isósceles, tiene solo dos lados congruentes solo dos, porque pueden ser los tres, solo dos lados congruentes, congruentes, entonces, ¿estamos? Entonces, al ángulo, pues si quiere puedo poner 1.1 aquí para darle orden, porque son dos. 1.1, el ángulo formado por los lados congruentes se llama ángulo del vértice. Tiene nombre. Se llama ángulo del vértice. ángulo que es este, es este, miren, aquí está, ¿ven? Los lados congruentes son este, y el ángulo formado por los lados congruentes es este de arriba. Este le llaman ángulo del vértice, es este de aquí arriba, ¿eh? ¿Correcto? 1.2, estoy todavía metido ahí. Al lado no congruente, lado no congruente, se llama base, siempre. No me digan que no lo tienen resumido ustedes. Esta es la base, aquí le están diciendo esta es la base, porque no tiene nada que ver con la congruencia. ¿Sí? Se llama base. Dos. Será la 1. Hoy los estoy aterrando con propiedad, imagínense cómo iba a hacer un ejercicio de la tarea. ¿Cuándo lo va a hacer y no sabe nada de propiedades? No tiene herramientas, está solo. ¿Se acuerdan del ejemplo del fulminante que les dije? Sería exactamente parecido a aquel, y más complicado aquí todavía, porque hay que hacer estas cosas a la carrera. Entonces, cuando se trata de un triángulo isósceles, siempre habrá ángulo del vértice y siempre habrá base. Por ejemplo, habíamos dicho que un triángulo isósceles también. ¿Qué pasa si yo tomo esta altura? ¿Estamos? Altura no. ¿Qué pasa si yo considero no la altura? Si yo considero como lados congruentes solo estos dos. Voy a borrar la altura que puse. A mí no me interesa. Pero lo que quiero no lo necesito. Su lado no congruente sería la base. Correcto. Ya voy a hacer pregunta. Espérate, para allá voy. Ya voy a hacer pregunta. Uno, si estos son los lados congruentes, entonces este se llamaría ángulo del vértice. Y este se llamaría base, ¿correcto? Base. Sí. Ahora, ¿y qué tal si cambio? Como todos son congruentes, ¿qué tal si considero estos no los congruentes? Sino que ahora los lados congruentes para mí son estos dos. Entonces este se llamaría ángulo del vértice. Y este se llamaría base. ¿Correcto? Sí. Ah, se está poniendo bueno. Ya voy a terminar en la última pregunta. Y por último, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo considero lados congruentes estos dos? Entonces este sería ángulo del vértice y este sería base. Sí. Entonces viene la propiedad en los triángulos equiláteros. Esta es una más que hay que poner en la lista. ¿Estamos? Esto solo vale, lo que voy a decir, solo vale para triángulo equilátero nada más. En un triángulo equilátero que también es isósceles, cualquier vértice es ángulo del vértice. Y cualquier lado es base. Por lo que acabo de mostrarles. ¿Sí? ¿Podría repetirlo, Elick, por favor? Correcto. En un triángulo equilátero que también es isósceles, para recordarles, pero que no se olvide. Cualquier vértice es ángulo del vértice. Y cualquier lado es base. Como lo repetí hace poquito, si estos son los lados congruentes, entonces este es base, este es ángulo del vértice. Si son estos, este es ángulo del vértice, este es base. Y si son estos, este es ángulo del vértice, base. Aquí no importa, porque tiene los tres lados congruentes. Ahora, si solo tiene dos, no. Si solo tiene dos lados congruentes, está claro que la base es única. Y el ángulo del vértice es único. No hay dos. Mucho cuidado. Puedo preguntar en el examen, ¿en un triángulo y isósceles, cualquier ángulo es ángulo del vértice y cualquier lado es base? Verdadero. Cuando esté emocionado tiene cero. Aplazado. No lee nada. Venga, sigo. Vamos. Vamos, segmento. Primero, doy el gráfico y después platico. ¿Qué acabo de trazar ahí? Un segmento. Cualquier segmento hasta ahorita sí, pero ahora no es cualquiera. ¿Qué segmento sería ese? Una mediana. Una bicicleta. No. Una bicicleta. Altura. 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 Correcto. Lo que acabo de trazar es una altura. Por ser altura no significa que va a dar al punto medio ni aunque parezca que va al punto medio. Necesita hipótesis, acuérdense. No puedo decir que estén, ah, es que parece que estén al punto medio, que es eso, es parecido. No, 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 para nada. Parecido no cuenta, tiene que haber hipótesis. Entonces, este por lo menos es una altura, pero compañero, no es una altura cualquiera. Es la altura respecto a la base de esa quiero hablar. Ya voy a armar la propiedad. ¿Estamos? Es decir, esta sería la altura, la otra altura, estas otras dos no serían con respecto a la base, ni esta otra, como la base es única porque solo tiene dos lados congruentes. Entonces, viene la propiedad dos en un triángulo isósceles, perdón, un triángulo isósceles, triva. La altura respecto a la base, la altura respecto a la base es mediana y bisectriz. Es decir, que parece el triángulo equilátero, pero no es esa altura y en el triángulo equilátero son las tres. La altura es mediana, es bisectriz y determina dos triángulos rectángulos. Este es uno de ellos, ¿no? El otro está a la izquierda. Yo le agregaría más adelante esos triángulos son congruentes, pero no hablo de congresos que no lo hemos visto. ¿Estamos? Es decir, que esta parte de esta parte dos es una réplica de los triángulos equiláteros con la diferencia que solo vale para una y solamente una altura. Ya vale para las tres. Es más amplio. Pero les decía que estos triángulos son con buenas propiedades. Tres. Isósceles, ¿verdad? Isósceles. Estamos hablando de Isósceles. Tres. ¿Qué decía una propiedad a la izquierda? Que a lados congruentes se oponen a ángulos congruentes. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, viene la propiedad. Los ángulos de la base. Los ángulos de la base de un triángulo isósceles son congruentes. Ángulos, base. Como la base es única, congruente. Para triángulos isósceles. La altura ya no tiene fórmula como el equilátero. Aquí ya no hay. Gerean ciertas cosas, pero no todas. Entonces, los triángulos de mayor aplicación son tres en la geometría. El equilátero por el orden, el triángulo isósceles y por último el triángulo rectángulo. Recuerden que estamos clasificando triángulos por lados nada más. Condiciones de lado. Y el triángulo escaleno que eso solo está de relleno ahí. No tiene propiedades. Se pueden hacer ejercicio pero con pocas propiedades. Ya terminamos. Entonces, hasta ahí vamos a dejar las propiedades del triángulo equilátero y triángulo isósceles. Hemos hablado de ahí a resumir y a leer. Voy a borrar todo esto. Borrado. Voy a seguir. Todo lo que hemos hablado ahorita es clasificación de triángulos según sus lados, por la medida. Y me extendí bastante en propiedades. Ya completamos eso. Ahora vamos a hablar de clasificación de triángulos por sus ángulos, por la medida. Vamos entonces clasificación de triángulos que estaba por medida. Culpe, licenciado. Clasificación. Licenciado. Sí, señor. Usted dijo que en el triángulo isósceles la altura determinada es la mediana y la bisectriz. Igual. Igual que el equilátero. La altura es mediana, es bisectriz y divide el triángulo en dos triángulos rectángulos. Muchas gracias. Perfecto. Clasificación entonces según medida de ángulos. ¿Qué encontramos aquí? Voy al árbol gráfico otra vez. Vayan acostumbrándose. Si quiero empezar en el orden ordinario dicen, vamos a seguir el orden que está aquí. Primero, uno. Triángulo rectángulo. Que es el que trabajó, que descubrió Pitágoras. La primera clasificación se llama triángulo rectángulo. Segunda. Luego lo definimos. Triángulo acutángulo, si quieres, si no, equiángulo pongamos. Triángulo. Voy a poner este. El rectángulo es este. Aquí estoy poniendo el equiángulo. Estoy cambiando el nombre para ponerlo según su importancia. Equiángulo. Triángulo. Equi. Equi es igual. No olvides. Equi. Igual. Y luego le agrego un prefilo. Un sufilo. Equiángulo. Con acento no nada, ¿verdad? Ángulo. Equiángulo. Rectángulo. Tres. Son estos que están a la derecha. El triángulo. Obtusángulo. Triángulo. Obtusángulo. Obtus. Mayor que 90. Ángulo. Obtus. Ángulo. Si separar el vocablo, no se separa así, pero si lo separo, me doy cuenta que aquí me dicen que es triángulo obtus. De obtuso. Ángulo. Una palabra compuesta. Tres y cuatro, por último. Triángulo. Acut. Acut. Si lo leo así, separado. Acut. Y después le agrego ángulo al final. Que se lea acutángulo. Empecemos. Definirlo y ver si hay alguna propiedad por ahí. Primero. Triángulo rectángulo. Es aquel que tiene un ángulo interno recto o de 90 grados. Aquí lo puede ver. O de 90 grados. Que es el que tiene un ángulo interno con medida de 90 grados o ángulo recto. Lenguaje que quiera. Coma. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y el lado opuesto se llama siempre hipotenusa. Aquí está el lenguaje de Pitágoras. Catetos y hipotenusa. Y luego voy a usar lo que Pitágoras hizo. La medida de cada uno de los lados esos por Pitágoras, por herencia de Pitágoras, a uno le llaman A. Al otro le llaman catetos, le llaman B. Podría repetir la primera propiedad, es que se me no escuché nada. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto o de 90 grados. Seguido, punto y seguido. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Ahí están marcados en la figura. Y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Aparte, la medida de esos lados por herencia de Pitágoras se le llama a los catetos A, B, B labial y a la hipotenusa C. Para que vaya completo. Gracias. Aparte, estoy con el rectángulo, triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa es el lado de mayor longitud. Lado de mayor longitud. ¿Está bien? Aparte, triángulo, rectángulo, isósceles. ¿Está bien? Yo le puedo preguntar ¿existen triángulos rectángulos equiláteros? No. ¿Por qué? Triángulo rectángulo. ¿Sí o no? Deme dos condiciones ¿por qué no? ¿O por qué sí? Ya tiene una. ¿Qué otra? La de 90 está bien porque el triángulo equilátero los ángulos internos son de 60. Ni más ni menos. Y este de 90. Está bien. Pero otra más, ¿cuál sería? El triángulo isósceles solo puede tener dos lados congruentes. No, isósceles no. Estoy hablando de rectángulo. Triángulo rectángulo. No puede ser equilátero porque no todos sus lados serían iguales. Congruentes, iguales no. Si son iguales solo mi gente. Congruentes y congruentes. ¿Pero por qué? El triángulo equilátero no consta de una hipotenusa. No, no, solo eso. La hipotenusa, recuerde que la hipotenusa siempre es mayor que los catetos. C es mayor que A y C es mayor que B. ¿Qué quiere decir? Que esta siempre va a ser más grande. Y si va a ser más grande ¿podrá ser igual a A o B? Nunca. Sí, a eso me refiero que el triángulo equilátero no consta de una hipotenusa y por lo tanto no puede ser triángulo... No puede hablar de hipotenusa en el triángulo equilátero. Acuérdate que ya no existe hipotenusa. Sí, porque todos sus lados son congruentes. Recuerde que puede hablar de la definición para no ser equilátero lo que debe contradecir es la definición de equilátero. No la definición de otra figura que tal vez no esté en el escenario porque le están preguntando por equilátero. Lo que va a negar es ser equilátero y el equilátero no tiene hipotenusa. Cuando usted mezcla lenguaje de hipotenusa en un equilátero inmediatamente se perdió. Agarró otra línea y le van a revisar con nota bajísima. Entonces aquí no puedo mencionar la hipotenusa porque no existe en el triángulo equilátero no tiene sentido hablarlo. Pero lo que podría decir es como la hipotenusa siempre es el lado más largo jamás va a ser equilátero porque no va a medir nunca igual que un cateto. Ya terminé la comparación pero está bien eso es el comentario. Licenciado. Sí, señor. Entonces el triángulo equilátero entonces el triángulo equilátero es un isósceles. Sí, lo dije en las propiedades siempre. Ok. Ahora voy con el triángulo rectángulo isósceles. Escriba. Es aquel isósceles, voy a borrar esto es aquel que tiene sus catetos congruentes. Es aquel que tiene sus catetos congruentes. Vamos a ver, vamos a ver hacemos un segmento más que no lo he terminado. Catetos congruentes. Recuerden que los isósceles por definición tienen que ver con comparar los lados. Voy a poner entonces primero triángulo rectángulo para la hipótesis en rojo y luego que estos catetos deben medir lo mismo. ¿Correcto? Bien hasta ahí. ¿Me siguen? Sí. Ok. Ahora como es isósceles este sería base. La hipotenusa es la base por lo tanto este ángulo debe ser congruente con aquel ¿Por qué? Porque al lado opuesto se ponen ángulos al lado congruentes se ponen ángulos congruentes y además recuerde que la suma de los ángulos interiores de este triángulo es igual a 180. ¿Correcto? Sí. Pero de ese 180 90 ya están aquí. ¿Cuánto le queda para la medida de estos dos? 45 y 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 45 Ya nos mataron con esa venta de verdura Ya nos mataron a mí no me da a escuchar casi nada bueno ustedes de repente la escuchan bajito tal vez nos entendemos entonces lo que preguntaba es como aquí hay 90 a estos dos les queda otro 90 eso quiere decir que en un triángulo rectángulo los ángulos que no son rectos son complementarios siempre porque al sumar estos dos van 90 y eso se le dijo no póngala por separado en un triángulo rectángulo cualquiera los ángulos los ángulos correspondientes a los catetos y la hipotenusa son complementarios son complementarios es decir la suma de ambos es igual a 90 grados estamos bien ¿verdad? quería repetir esa propiedad esa es propiedad también que hay que saberla hay que recordarla ahora vengo con la propiedad del isósceles que quería porque esa no es disósceles es para todo triángulo podría repetirla por favor en todo triángulo rectángulo los ángulos formados por un cateto y la hipotenusa son complementarios ahora voy a regresar a la isósceles voy a poner dos marcas aquí no solo poner uno voy a poner las que yo quiera acuérdense ya habíamos dicho que estos son congruentes por ser isósceles ¿estamos? entonces viene la otra propiedad en un triángulo rectángulo isósceles los ángulos agudos no lo dije son complementarios y agudos recuerden que si suman 90 grados es porque son agudos ¿verdad? entonces los ángulos agudos que serían estos miren 45 que es lo que el compañero mencionaba ahí voy a ponerlo aquí 45 grados ¿cómo puedo saber eso? ¿cómo hago para decir bueno y cómo se hace esa cosa? ¿cómo lo puedo asegurar? fácil imagínense que a este no conoce la medida a este le llama X este ángulo pero como mide igual que aquel es X entonces va a sumar X más X como son complementarios al sumarlo me debe dar 90 que es la propiedad que dice esto me da 2X igual a 90 siempre no olviden poner los grados y ahora divide entre 2 y ahí sale que los ángulos agudos del triángulo rectángulo isósceles mide 45 grados siempre pero solo en el isósceles esa propiedad voy por otra fuertísima propiedad una propiedad buenísima que se aplica solo para triángulos isósceles y con este van a poder hacer el primer ejercicio que yo estaba haciendo al principio vaya lo borré todo no importa lo voy a hacer de nuevo así ven es más grande otra propiedad más no se la quiero dictar quiero que la aprenda a sacar usted no se están fijando que lo que estoy haciendo es dando propiedades pero no dejando que ustedes dando ya cocinadas no la estoy mostrando con ustedes porque vamos aprendiendo a hacer cálculos el triángulo tiene que ser 90 y debe ser isósceles como es un triángulo rectángulo según Pitágoras esto se llama C que es hipotenusa hipotenusa no hipótesis si es hipótesis se usa el H grande no se confunda esto es hipótesis y con chiquita la H es hipotenusa y como los catetos Pitágoras les llamó A y B como miren lo mismo si quieren llámeles A a los dos como miren lo mismo o les pone B a los dos ¿correcto? ahora viene el proceso matemático para encontrar la propiedad que les quería recordar venga pues ahora voy a hacer un par de cálculos para que miren lo que se obtiene con esos valores dado un triángulo rectángulo isósceles como esto vale A voy a decir la hipotenusa en un triángulo rectángulo siempre es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada cateto pero como los dos miden A con palabras aprendan a hacer el teorema con palabras la hipotenusa siempre es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada cateto pero un cateto se llama A y el otro también se llama A simplifique parecido lo de la altura el trabajo 2A cuadrado sería 2A cuadrado correcto y aquí está que raíz a lo que tenga y lo demás lo desindicado que quiere decir que este es igual la raíz de 2 que no tiene y así se va el 2 y me queda A y aquí vienen las palabras esta es una fórmula solo la cumple el triángulo isósceles el triángulo rectángulo isósceles la hipotenusa siempre es igual a raíz de 2 veces el cateto póngalo con palabras esta es la propiedad en un triángulo rectángulo isósceles la hipotenusa siempre es igual a raíz de 2 veces el cateto ¿estamos bien? y lo voy a poner aquí en el gráfico pongámoslo aquí porque también vale al revés esta propiedad se puede unir con un sí solo sí ya voy a mostrar eso esta es raíz de 2 veces el cateto A en ese caso lo puedo poner con palabras también la hipotenusa sin poner C es igual a raíz de 2 de 2 veces el cateto no olvide que A es cateto ¿estamos bien? eso es si sabe que este ángulo es rectángulo si sabe que este ángulo es rectángulo entonces isósceles eso va a ser cierto siempre pero fíjense que también ese es el viaje de ida y el viaje de venida tiene el viaje de venida propiedad en realidad sería un sí solo sí ya juntos ¿qué quiere decir? escriba si en un triángulo si en un triángulo isósceles uno de sus lados es raíz de 2 veces los lados congruentes entonces el triángulo es rectángulo o triángulo rectángulo entonces el triángulo es un triángulo rectángulo voy a borrar esto ¿qué quiere decir eso? atención con esto voy a borrar todo esto de aquí al revés primero en un triángulo isósceles si uno de sus lados es igual a raíz de 2 veces veces es por multiplicado veces los lados congruentes entonces el triángulo es un triángulo rectángulo gráfico voy para el gráfico vamos a ver mire qué propiedades no les pregunto si tienen esas resumidas si las hallaron estas o se les ocurrió en el camino encontrarlas porque no están tan cerquitas por ahí imagínense que este es un triángulo no sabe que este ángulo rectángulo parece de 90 pero no está seguro porque no se lo dice pero si le dicen que este lado es raíz de 2 veces x y aquí le dicen que este mide x y que este mide x o le dicen que son congruentes como querramos porque necesito que sean isósceles si me pueden dar la medida con ese x aquí y este x allá me dicen que son congruentes estos lados que es isósceles este o me dan las marcas pero necesito la medida y yo le pregunto note usted que este lado que no sabe que es hipotenusa es raíz de 2 veces la medida de los ángulos congruentes x y x entonces como se cumple esta fórmula inmediatamente sabría que este es un triángulo rectángulo y aquí habría 90 grados es al revés pues esa propiedad voy a salir de aquí esa propiedad es la que utilizaría usted aquí en este cuando hice este ejercicio no sé si estaban todos bueno no estaban todos en ese momento mire que esto aparece este es un triángulo estoy refiriéndome a este este segmento es raíz de 2 veces r r y esa r ¿quién es? es este que es un radio y este que también es radio ¿y qué es lo que tengo? un triángulo isósceles y un lado se escribe como la raíz de 2 veces los lados congruentes entonces este es 90 grados ya lo tengo B o C sería 90 grados sí en ese caso B o C ya está pues ya tengo tengo esa ventaja y aquí sabía que por lo menos era y ya tengo por lo menos de este triángulo que me sirve para decir que este es 45 aquí y como este era equilátero esto me sirve para decir que es 60 y este también 60 con ahora con lo que ya sabe entonces ahora sume los ángulos internos 105 al sumar 60 más 45 más 60 más X igual a 180 y despeja para X 15 ya lo hice rapidísimo pero claro con teoría sin teoría andamos en la calle de la amargura ya les mostré más o menos cómo operar la teoría voy a regresar donde estaba estamos trabajando con triángulo rectángulo entonces ya hemos avanzado es decir si yo tengo un triángulo rectángulo isósceles la hipotenusa es raíz de dos veces el cateto y los ángulos agudos miren 45 horas son congruentes por ser isósceles además si un triángulo isósceles uno de sus lados es raíz de dos veces los lados congruentes entonces triángulo rectángulo también al revés vea cuánto hablé del triángulo rectángulo alguna duda de la importancia en la geometría por favor que le pasa es decir que este también es elegante luego viene el triángulo octusángulo este no tiene propiedades entonces pongamos la definición es aquel que tiene un ángulo octuso o octuso nada más allá creo que me hablé del escaleno arriba un escaleno no tiene lados congruentes puede repetirlo por favor octusángulo es el triángulo que tiene un ángulo octuso nada más no tiene propiedades otro estoy clasificando recuérdense triángulo por la medida de sus ángulos ya habló cuando es 90 ahora están hablando de cuando es octuso luego viene otra terminología aparte triángulo acut ángulo o acutángulo yo lo digo acut eso acut es un término que se refiere a ser agudo entonces quiere decir que un triángulo acutángulo es aquel que tiene sus tres ángulos agudos este es agudo este es agudo este es agudo a eso se refiere el prefijo acut agudo los ángulos y por último triángulo x ya sabemos que x significa igualdad mismo x que x ángulo entonces lo que llaman triángulo equiángulo es aquel que tiene sus tres ángulos congruentes que es el equilátero y aquí le pongo otra propiedad al triángulo equilátero triángulo equiángulo x es aquel que tiene sus tres ángulos congruentes vaya las propiedades del equilátero agrego una más creo que era la 7 o la 8 en el equilátero todo triángulo equilátero es equiángulo y todo triángulo equiángulo es equilátero al revés y de vuelta todo equilátero es equiángulo y todo equiángulo es equilátero terminado con triángulo compañero ahí va la altura lea usted aquí está lo de mediana pero aquí está lo de disectriz ahí está lo de disectriz que todo lo que dije el montón de propiedades aquí no están algunas las tiene que leer y buscarlas no tenía tiempo para hacerlo mejor vine a hacer un resumen ahí puntos ahora sí pasamos a la sección 5.3 siempre hay triángulos ya son con figuras formadas mira aquí están hablando de disectriz hacen las definiciones ah me falta otra lectura que tengo que dejarles fíjense resulta ser que las alturas las bisectrices y las medianas se encuentran en puntos comunes eso lo voy a bajar a ustedes por ejemplo aquí eso lo voy a bajar de lectura mire por ejemplo cuando usted traza las tres estas son medianas cuando traza las tres medianas esas tres medianas se encuentran en un punto que tiene un nombre particular me voy a investigar cómo se llama el punto donde se reúnen las tres medianas cómo se llama el punto donde se reúnen las tres alturas porque se van a reunir y cómo se llama el punto donde se reúnen las tres bisectrices tienen nombre aquí tengo mediana hablan de mediatriz también que no hable de mediatriz yo con ustedes podemos hablar de mediatriz esto de mediatriz se los dejo lectura de ustedes no voy a hablar de eso los dejo ahí los puntos donde se encuentran las bisectrices las medianas las mediatrices estamos y las alturas ¿cómo se llaman? entonces ahora pasamos a la sección 5.3 donde dice puntos y segmentos notables de un triángulo título póngalo empezamos con un teorema el primer teorema noten que no hemos trabajado casi con teorema poquito este teorema lo vamos a platicar teorema 5.1 ojo con esto que está aquí porque nos va a servir más adelante también esto en realidad sirve para probar paralelismo dice si una recta intersecta un lado de un triángulo en su punto medio ¿estamos? y es paralela a uno de los lados esas son las hipótesis del teorema recuerden que el teorema también tiene hipótesis ¿cuáles son las hipótesis? que una recta intersecta a un lado de un triángulo en su punto medio y es paralela a uno de los lados ¿cuál es la conclusión? entonces entonces aquí ya vendría la tesis ¿qué ocurre? ya habíamos hablado más o menos de esa estructura también entonces intersecta el tercer lado en su punto medio atención con esto muy buena propiedad voy a tratar de explicarla con el gráfico aquí tengo un triángulo que es gigante en realidad hay varios triángulos pero nos referimos al triángulo ABC esta es la recta que se va a trazar pero no es una recta cualquiera va a contactar el punto medio de un lado imagínense que este es el punto medio y es paralela si quiere lo voy a poner así con flechitas pero gruesitas a uno de los lados paralela con este o si no lo puedo poner así también pues de paralelismo ¿qué dice el teorema? ¿qué garantiza el teorema con esas condiciones? que va a contactar al tercer lado es decir contactó este es paralelo a este que sería el segundo contacta el primer lado es paralelo al segundo entonces este serviría al tercero dice la propiedad que este contacto no es un contacto en cualquier lugar sino que también es en el punto medio del tercer lado que contacta repito se toma una recta cualquiera que contacta en el punto medio a un lado decir que este segmento supóngase es coherente con aquel ese es punto medio y es paralela a un segundo lado lado uno lado dos es al que es paralelo la conclusión es que intersecta el tercer lado también en su punto medio esa es la conclusión si sabe que este es paralelo y pasa por un punto medio aquí allá también es punto medio garantizado siempre es el teorema y le voy a adelantar ahorita algún concepto adicional fíjense que tal es de Mileto trabajó con esta figura geométrica y tal es de Mileto dijo que si eso era cierto lo anterior si solo tal es de Mileto lo que ocupó es que estos fueran paralelos si estos dos son paralelos entonces el triángulo grandote y el chiquito son semejantes para donde hablemos de semejanza es un criterio de semejanza eso encontrado no criterio sino que es teoría obtenida por tal es de Mileto pero eso será más adelante si esta recta o si este segmento no ocupa la recta basta con este segmento en realidad no necesito esta recta quite esto y la teoría sigue siendo la misma si un segmento se traza el punto medio de un lado y es paralelo al segundo lado entonces va al punto medio del tercero igualito porque recuerden que para un segmento siempre existe una recta puedo trabajar solo con el segmento con la recta completa no pasa nada sigo queda visto y la vamos a ocupar más adelante otro que es consecuencia de la anterior hasta con verde y rojo lo tengo aquí yo no sé si ya saben cómo ponerle colores a los temas estos en PDF porque si no pregunten yo les digo un ratito cómo se hace venga dice en todo triángulo atención todo no dice que es equilátero no dice que es caliente no dice nada el triángulo que te quiera el segmento que une los puntos medios atención con esto los puntos medios es la hipótesis es decir que esta vez lo que sabe usted es que este contacto y este contacto segmento recta puede ser no son contactos cualquiera es punto medio aquí y es punto medio allá esa es la hipótesis cuál es la conclusión que es paralelo al tercer lado es decir segmento que intersecta a dos lados obligatoriamente debe ser paralelo al tercer lado es para probar paralelismo esto es un paralelo esta es la conclusión ¿qué necesita? que este sea un punto medio ese contacto y que este también sea punto medio ¿qué concluye? que este es paralelo este de arriba con este de abajo que es al revés en el primer era para probar sabía que era paralelo pasaba por punto medio entonces también este era punto medio aquí es al revés sabe que pasa por los puntos medios entonces es paralelo eso es lo que está diciendo el teorema téngalo pendiente que lo vamos a ocupar viene otro otro teorema este sí es clave este es para hacer cálculos matemáticos y hacer propiedades vea ¿qué dice aquí? teorema mediana hipotenusa está claro que no se refiere a un triángulo cualquiera ¿de qué triángulo quieren hablar? con esas condiciones ángulo triángulo triángulo equilátero un coscorroncito ahí en línea el único que tiene hipotenusa es el triángulo rectángulo este teorema es para triángulo rectángulo pero que menciona la mediana porque menciona la palabra hipotenusa lo mismo hubiese sido si mencionaran la palabra cateto ningún otro triángulo tiene cateto solo el triángulo rectángulo entonces empecemos ¿qué dice? el teorema el punto medio de la hipotenusa que es la mediana es decir que este segmento debe ser congruente con este y este punto sería punto medio que se llamaría mediana ¿sí? ellos no lo mencionan aquí no sé si lo dicen abajo bueno dice el punto medio de la hipotenusa o la mediana que es lo mismo de un triángulo rectángulo está a igual distancia equidista que es lo mismo igual distancia equidistar que lo están recordando de los vértices del triángulo de los vértices del triángulo ¿qué cosa es eso? vamos vamos a ver ya puedo seguir mira que están interrumpiendo ahí entonces dice que este punto que es punto medio por eso le pusieron M por eso le pusieron M de punto medio con las definiciones antiguas aquí no hay nada le pusieron M punto medio dice que este punto está a igual distancia de B la misma distancia de C y la misma distancia de A aquí otra vez el punto medio de la hipotenusa de un triángulo rectángulo está a igual distancia de los vértices del triángulo pero en un triángulo rectángulo cuidadito se me enreda porque ellos están mencionando la palabra triángulo rectángulo y eso ¿qué quiere decir? si yo marqué esta longitud con dos rayitas y esta con dos rayitas porque debe ser congruente también debe llevar dos este en la misma distancia la misma longitud de aquí la misma longitud de allá y la misma longitud de aquí conclusión esos triángulos chiquitos son isósceles este es isósceles y aquel también es isósceles excepto el grande que no dicen nada pero por lo menos este tiene dos lados congruentes este sería el ángulo del vértice este sería base que es el cateto ángulo del vértice y base ¿si lo ves? con toda tranquilidad siempre se va a cumplir en un triángulo rectángulo cuando se tome la mediana respecto a la hipotenusa luego tiene recíproco también es decir que esa propiedad que acabo de leer o ese teorema que acabo de leer con ustedes e interpretar es el viaje de ida pero este teorema también tiene viaje de regreso ¿cómo se le llama el viaje de regreso? recíproco el recíproco del teorema entonces ¿cómo se entiende esto? el viaje de ida habla de que este segmento es un punto medio o que este segmento es una mediana en un triángulo rectángulo concluye que este es congruente con aquel y es congruente con este pero se necesita que este sea triángulo rectángulo ese es el viaje de ida dado que este ángulo rectángulo entonces es verdad esto el recíproco no lo voy a leer solo lo voy a platicar es todo lo contrario mire el recíproco que es lo que dice ya usted para el recíproco no es necesario que sea triángulo rectángulo imagina que esto no está solo voy a dejar lo que debería estar es decir si usted tiene un triángulo y toma esto como un punto medio de un lado cualquiera no sabe que este ángulo rectángulo y ese punto está a igual distancia de los vértices estos son los vértices estos son los vértices es decir estas marcas verdaderas esta marca es verdadera esta marca es verdadera ¿cuál es la conclusión de eso? que este triángulo es un triángulo rectángulo ahí ve es un triángulo rectángulo con ángulo recto trazado desde donde se traza la mediana entonces ¿qué dice la propia? aquí puedo ver el problema si en un triángulo el punto medio de un lado equidista de los vértices el triángulo es un triángulo rectángulo es el viaje de regreso que en matemática se llama recíproco para ir y para regresar con un sí solo sí pues a este se le llama recíproco eso es lo que está diciendo el teorema entonces repito si el triángulo es un triángulo rectángulo triángulo rectángulo ¿estamos? y este segmento es una mediana se concluye que todos estos segmentos o la distancia de ese punto a los vértices es la misma ¿verdad? ¿verdad allá? ¿verdad aquí? al revés para saber que es triángulo rectángulo si yo tengo que un punto el punto medio de un lado cualquiera equidista de los vértices es decir que esta longitud es esta longitud es esta longitud entonces el triángulo es un triángulo rectángulo en el ángulo de donde aparte la mediana correspondiente terminado y de vuelta eso es la teoría de triángulo rectángulo que también hay que ponerlo separado y luego antes de terminar ya casi terminamos un teorema 5 valioso oro puro oro puro y limpio este teorema es clave en la teoría de triángulos rectángulos entonces escriba ahí triángulo rectángulo con ángulos especiales de 30 y 60 ya vimos el de 45 recuerde que es isósceles pero lo voy a poner aquí también triángulo rectángulo con ángulos especiales de 30 y 60 voy a dibujarlo creo que no está aquí ellos lo hacen con palabras yo lo voy a dibujar para que miremos eso es decir que así necesitaban ayuda y le preguntara si tiene esto resumido lo entendió pues de repente me dice que no entonces estaría hablando de que ese es de 90 porque este ángulo rectángulo este ya está entonces no le queda más recursos que los ángulos agudos sean estos pues supóngase que este mide 30 como son complementarios este con este al sumarlo debe ser 90 entonces te vale 60 de ese triángulo es que vamos a hablar es un triángulo especial ya habíamos hablado de otro triángulo especial por el ángulo pero voy a recordar aquí ¿de cuál? pues hablamos de un triángulo especial que era triángulo rectángulo también a manera de resumen pero que aquí eran congruentes y el ángulo eran especiales también de 45 y 45 allá pero ese no se estudió como ángulos especiales sino que solo dijo que era isósceles pero es equivalente rectángulo especial con ángulo de 45 o isósceles que era lo mismo pero este no este no necesariamente isósceles se estudia por aparte ¿qué hay para ese triángulo? venga pues lo voy a decir con palabras poner porque son fórmulas las que nos permiten nos permite hacer cálculos entonces voy a empezar así para usamos lo de Pitágoras este sería hipotenusa no voy a poner fórmula voy a platicar la fórmula la pongo después y esto sería cateto ¿verdad? y aquel también sería cateto pero este cateto es el cateto opuesto al ángulo de 60 OP 60 grados y este cateto allá sería cateto OP ¿a quién? ¿ya estoy solo? ¿o todavía están ahí? opuesto a 30 opuesto a 30 ¿verdad? empiezan las fórmulas porque son fórmulas que vamos a obtener aquí y estas fórmulas me permiten no usar Pitágoras si un triángulo es de estos Pitágoras puedo usar Pitágoras pero también puedo usar esto empecemos así el cateto opuesto arriba al ángulo de 30 grados siempre es igual a un medio de la hipotenusa son fórmulas para que pueda calcular usted esta es primera parte eso está dicho aquí abajo no con gráficos dos el cateto opuesto al ángulo de 60 grados siempre es igual a raíz de 3 sobre 2 veces la hipotenusa si sabes funciones trigonométricas facilito prueba esto más adelante cuando sepamos de funciones trigonométricas no vamos a ocupar para nada esto es para cuando uno no conoce funciones trigonométricas o no ha llegado a ese tema y 3 el cateto opuesto al ángulo de 60 grados ese tiene dos fórmulas es igual a raíz de 3 sin el 2 este el cateto opuesto al ángulo de 30 grados una belleza dicen por ahí muy bonito aquí están las tres fórmulas si quiere le voy a poner variables pongámosle letras imagínese que usamos las de pitágoras esto sería C imagínese que esto se llama A imagínese que esto se llama B si es amante de las fórmulas pues podemos picar con fórmulas entonces la primera ¿cómo se escribiría? dice que el cateto opuesto al ángulo de 30 que sería A sería igual a cuánto 1 medio de la hipotenusa pero la hipotenusa es C 1 medio de C así la escribiría y de aquí puedo despejar paso el 2 para allá todo es lo mismo que decir que la hipotenusa es dos veces el cateto paso el 2 para allá sigo ¿cómo podría pondría esto en fórmulas por si le gustan las fórmulas yo preferiría que lo platique porque estas letras pueden cambiar de repente a este le llaman X a este Y y le llaman a este Z no puede declarar ustedes a veces como de las fórmulas de Pitágoras supónganse que lo quiero poner el cateto opuesto al ángulo de 60 si este es el ángulo de 60 está malo este el opuesto a 30 se llama B este está malo no este es A 30 es este el cateto opuesto sería aquel B han dormido no me están ayudando nada el opuesto a 60 es este A es igual a cuánto a raíz de 3 sobre 2 a raíz de 3 sobre 2 por la hipotenusa por la hipotenusa que sería C o porque tiene dos fórmulas SA sería igual a cuánto aquí dice la otra raíz de 3 raíz de 3 por B por B si quiere fórmula ahí está eso me sirve para calcular las longitudes de los lados de un triángulo sin usar Pitágoras lo único que necesito es que estos ángulos sean especiales estos ángulos son especiales de 30 de cento yo puedo aplicar a la fórmula aunque también puedo aplicar Pitágoras ahí vamos dos luego esas fórmulas quedan dadas hay que aprendérselas memorícelas al tope podemos hacer ejercicio puedo preguntar puedo tomar fíjense que esta fórmula va en las dos direcciones mire esta fórmula también tiene otro significado me sirven para calcular lados si las uso tal y como están porque estos son lados estos son lados pero también fíjense que me sirve para saber cuando un triángulo rectángulo tiene ángulos de 60 como las practico esas como adicionales por ejemplo fórmulas adicionales de las anteriores no los dice el material aquí o no me acuerdo si lo dice más abajo pero podría a fórmulas adicionales o conclusiones adicionales no lo voy a hacer con todos pero puedo mostrarles algunas mire si en un triángulo un lado estoy usando esto si en un triángulo un lado déme la luz por favor si en un triángulo un lado es la mitad del otro perdón un triángulo rectángulo si en un triángulo rectángulo triángulo cualquiera no tiene rectángulo si en un triángulo rectángulo la hipotenusa o un lado o la hipotenusa es el doble de un cateto pasando ese dos para allá la hipotenusa es dos veces un cateto entonces el lado opuesto a ese cateto mide 30 grados si yo logro probar que este si yo logro probar que la hipotenusa es dos veces este entonces el triángulo mide 30 ¿cómo estamos con ahora? ¿estamos con ahora? 6 y 26 o si les hemos pagado una jalada de la buena micrófono 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 si en un triángulo rectángulo la hipotenusa es el doble de un cateto ¿puedo volver a explicar aparte que no escuché porque por la bulla vamos bueno lo primero que estoy leyendo de las fórmulas cuando esos relatos se dan desconcentran voy a agarrar una de estas fórmulas mejor aparte y la voy a despedazar equivalente sería para las demás como adicionales voy a borrar todo esto para que tengamos espacio limpio ¿qué fue lo que dije? porque tampoco tengo que decirlo con todas con una que entendamos el término imagínense que el triángulo es rectángulo imagínense que el triángulo si tiene que ser triángulo rectángulo así imagínense que esto se llama A olvídense lo anterior y esto se llama C y esto se llama B con las letras de Pitágoras supóngase además la fórmula que teníamos era que el lado opuesto voy a empezar con la fórmula al ángulo de 30 grados era igual a un medio de la hipotenusa así es lo que tenía de aquí aunque lo puedo decir así como está quiero hacerlo distinto ¿qué significa distinto? note que este 2 aquí está dividiendo lo voy a pasar al otro lado se miraría que la hipotenusa es una fórmula equivalente válida debería ser igual a dos veces el lado opuesto al ángulo de 30 grados ¿sí? lo despejé para usar un lenguaje diferente en lo que voy a decir entonces si en un triángulo rectángulo esta es la propiedad si en un triángulo rectángulo la hipotenusa este es igual a dos veces un cateto supóngase que este fuera igual dos veces A ¿estamos? un cateto o pudo haber sido C igual a dos veces B cualquiera de los dos quitemos uno porque nos quedemos con una si la hipotenusa es el doble de un cateto obligatoriamente el ángulo opuesto a ese cateto mide 30 grados que es al revés de lo que acabamos de ver ¿estamos? otra vez si la hipotenusa de un triángulo rectángulo es el doble de un cateto entonces el ángulo opuesto a ese cateto mide 30 grados lo mismo pasaría con la otra cuando nosotros decíamos OP de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2 la hipotenusa voy a poner la hipotenusa mire cómo puedo escribir eso al revés para calcular ángulos no le dicen que el ángulo mide 60 sino si quiere voy a despejar para la hipotenusa al despejar la hipotenusa pasa este 2 multiplicando y pasa este raíz de 3 dividiéndose miraría así esa misma fórmula sería equivalente a esto hipotenusa es igual a dos veces OP de 60 partido de raíz de 3 sin racionalizar viene la plática sabe que el triángulo es un triángulo rectángulo es decir que tiene un ángulo recto lo que no sabe es que los ángulos agudos uno mide 60 este es lo que no sabe pero sabe esta fórmula lo único que sabría usted esto que le llama cateto nada más el lenguaje para esto es cateto como no sabe que el ángulo el ángulo agudo mide 60 pues se conformará con decir cateto aquí entonces yo lo digo así si la hipotenusa de un triángulo rectángulo es 2 raíz de 3 veces un cateto entonces el lado opuesto el ángulo opuesto a ese cateto mide 60 grados se lo pongo con gráfico también o se lo agrego con gráfico ya parece el trabalenguaje es lo bonito así miren que clase de propiedades por eso la matemática es importantísima la teoría que sabe usted que este es hipotenusa imagínese que este cateto y lo voy a llamar A o B o C nombre que yo quiera y sabe usted que es hipotenusa es raíz de 3 sobre 2 veces A te parece el primer ejercicio ¿verdad? ¿qué cosa es esa? ya sabemos que es cateto ¿qué cumple esto? que la hipotenusa es raíz de 3 raíz de 3 veces un cateto la cumple al pie de la letra ¿qué se concluye después de todo eso? como el cateto es este entonces el ángulo opuesto a ese cateto mide 60 grados eso es lo que está diciendo es decir que la fórmula recuerde quiero recordar que una fórmula cuando viene como ecuación se debe explicar de izquierda a derecha porque es una igualdad pero también de derecha a izquierda de izquierda a derecha son las fórmulas que les dieron y de derecha a izquierda es lo que les estoy mencionando ahorita y eso se cumple para las 3 así determino cuando un ángulo tiene cuando un triángulo que cumple condiciones con los lados puede ser ángulos especiales aquí de 30 y 60 y lo terminé con esta misma teoría terminado no más ya no lo alcanzo en esto ya voy a terminar ¿qué más? ¿congruencia de triángulos? no ¿congruencia de triángulos? todavía no me voy a trabajar con triángulos rectángulos está aquí eso bueno no está en ningún lugar está más abajo la última parte de triángulos rectángulos por supuesto quitando Pitágoras porque vamos a hablar de Pitágoras también no está programado en el material así pero hay que hablar de Pitágoras empecemos con otro teoría triángulo rectángulo triángulo rectángulo y altura hipotenusa respecto hipotenusa le vamos a dar un nombre a todo esto voy a poner aquí media geométrica media geométrica en el libro de de Moïse ahí le explican lo que es una media geométrica 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 y voy a dibujar el triángulo después de las propiedades es decir voy a poner un poquito apostado que es la forma tradicional como se pone ese triángulo supongas que ese este el triángulo es un poquito más largo a ver ya me metí en el libro ahí está y voy a tomar la altura respecto a la hipotenusa donde este se supone que es el ángulo recto para explicar debe ser un triángulo rectángulo no tiene que ser otro triángulo cualquiera y la altura voy a poner en verde respecto a la hipotenusa sería este segmento y como es altura debe ser perpendicular y aquí lo marco a este le voy a llamar h de altura a este le voy a llamar cateto según Pitágoras estoy hablando del grandote a este le llamo cateto según Pitágoras a este le llamo hipotenusa estoy hablando del triángulo grande aunque este chiquito también es rectángulo y este de la izquierda también y a los segmentos determinados por esa altura en esa hipotenusa uno lo voy a llamar x y aquí está aquí yo voy a poner letra y a este le llamo y para que esté más claro todavía voy a nombrar el triángulo con vértices c a y no importa el orden y aquí viene una aclaración también siempre que se habla de un triángulo rectángulo con vértices a b c se acostumbra siempre asignarle el nombre de c al ángulo recto por eso lo puse así y esto que es seminúcula déjeme corregir esto que esta es la hipotenusa es una medida es seminúcula es chiquita y a este le voy a poner d los puntos de contacto ahí está entonces lo que estoy considerando es un triángulo y la altura respecto a la hipotenusa aquí no tiene que ser isósceles nada sencillamente este ángulo rectángulo y lo primero que puedo ver es una ecuación que la hipotenusa que entiendo que sería el segmento de A hasta B lo pongo para que lo note esa sería la hipotenusa esa era longitud pero que a su vez esa longitud de hipotenusa se puede escribir por suma por lo que ya sabíamos como X más Y yo creo que lo ven claramente por si lo necesita eso es válido siempre el segmento de A hasta B es la hipotenusa segmento de A hasta B su distancia es a B y se puede escribir como la suma de estos segmentos recuerde que el punto D está entre A y D que ya lo vimos empiezan las fórmulas la primera la altura es igual a la media geométrica o la raíz cuadrada de si quieren ponemos las dos cosas media geométrica que más adelante te lo explicamos o si no ponemos raíz cuadrada que es lo mismo la altura estoy hablando de este siempre es igual a raíz cuadrada de la hipotenusa que en ese caso se llama C C que puedo poner también A más B si usted quiere porque es lo mismo o puedo poner X más Y yo voy a poner C por conveniencia estoy hablando del tango grande multiplicado estamos perdón lo estoy poniendo mal quíteme esa C de ahí yo estoy dando dando tumbo la altura repito siempre es igual a la raíz cuadrada de los segmentos determinados por la altura respecto a la hipotenusa que en este caso son XY la raíz de XY ya lo tengo dos fórmula 1 con fórmulas también dos cualquier cateto del triángulo grande ¿verdad? cualquier cateto ¿cómo se llaman los catetos? le puedo llamar A o le puedo llamar B estoy hablando del triángulo grande nada más cualquier cateto dos posibles fórmulas puede ser A o puede ser B estoy hablando de este y estoy hablando de este ya hablé de la altura ya hablé de este ahora quiero hablar de estos dos esta es la teoría cualquier cateto es la media geométrica o la raíz cuadrada de los dos dos raíces cuadradas todo con raíz cuadrada de la hipotenusa para los dos pongo C puedo poner AB o puedo poner X más Y lo que te quieras multiplicado la hipotenusa del grandote se está hablando del triángulo grande multiplicado por el segmento adyacente a él venga si se trata del cateto A el segmento adyacente Y si se trata del cateto B el segmento adyacente es X ojo con esto voy a repetirla cualquier cateto póngalo con palabra es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa como es única C el segmento adyacente hay que buscarlo en el caso de B estoy calculando B que sería este pues entonces aquí pongo X estoy calculando A entonces aquí pongo Y y tengo estas fórmulas además de Pitágoras también esto es cierto quien necesita nada más para esto que se trate de un triángulo rectángulo y se trate de la altura respecto a la hipotenusa esta fórmula a la memoria aprendérselas como de lugar a platicarlas y escribirlas voy a repetir voy a borrar este triángulo y lo voy a hacer de nuevo para que miremos como trabaja este triángulo nada más voy a borrar este triángulo que nos hace mucha mancha y lo voy a tratar de explicar otra vez y con esto terminamos la clase de hoy tenemos más 6.40 y todavía para más así que van a salir con dolor en el lomo en poder tanto escribir lo voy a poner así ahora voy a cambiar el triángulo ahora voy a poner de otra manera quien dice que tengo que ponerlo siempre así lo voy a poner como quiera ahora voy a ponerlo de esa forma si tiene que ser un triángulo rectángulo eso sí y si tiene que ser la altura respecto a la hipotenusa que lo voy a poner en color azul y la voy a poner punteada esta vez así se escriben las alturas no continuas para no deformar el triángulo y si es altura aquí debe medir 90 grados también pues son las condiciones necesarias y ahora voy a empezar a darle nombre color negro a los segmentos imagínense que esto se llama le voy a poner X es este cateto este le voy a poner Y y a la hipotenusa le voy a poner a esta hipotenusa le voy a poner Z para no quedar solo con las letras de Pitágoras y a este por ser altura ya sé que le voy a llamar H ¿correcto? tengo un triángulo rectángulo y la altura tomada respecto a la hipotenusa si ese es cierto son válidas esta fórmula pero no con las letras sino que lo que voy a hacer es poner fórmulas platicadas me las aprendí platicadas ahora las voy a usar uno lo primero la altura en ese caso le llame H va a ser la raíz me faltó todavía a este le voy a llamar A porque necesito estos pedacitos de aquí este pedazo de aquí está aquí se llama segmentos determinados por la altura respecto a la hipotenusa y me falta este de aquí B entonces tengo identificados los tres lados del triángulo grande y tengo identificados los dos cortes que generan la altura respecto a la hipotenusa uno se llama A sería esto y es adyacente a Y A es adyacente a Y y B es adyacente a X porque lo vamos a ocupar así empiezo la altura siempre es igual a la raíz cuadrada de los segmentos determinados por la altura respecto a la hipotenusa eso llámeles A y B así aquí sería A y B por eso es importante no aprenderte las fórmulas con letras sino que platicarlas terminado dos cualquier cateto del triángulo original ese en uno se llama X y el otro se llama Y dos fórmulas de un solo para no ponerle un montón de fórmulas ambas serán raíz cuadrada ¿de quién? de la hipotenusa que en mi triángulo esta vez se llama Z entonces pongo Z en los dos es una multiplicación ¿por quién? por el segmento adyacente al cateto que estoy calculando en el caso de X el adyacente B aquí está y en el caso de Y el adyacente es A entonces como calculo X aquí viene el cateto adyacente a X se llama B el segmento adyacente a X este aquí está y en el otro caso Z como estoy calculando Y Y está aquí el segmento adyacente determinado por altura es A A y ya terminé aquí tendría esas fórmulas nuevas si usted aplica Pitágoras si se cumpliera estas condiciones también va a llegar al mismo resultado no importa lo que se acuerde más inmediato lo que más utiliza si Pitágoras es el que le gusta y se puede aplicar pues lo resuelve terminado esas serían propiedades de triángulos rectángulos hemos terminado con todo lo de triángulos rectángulos excepto Pitágoras que ahorita lo muestro a la carrera tampoco no está en el contenido pero de suma utilidad para no mencionarlo Teorema de Pitágoras pongámoslo aquí y platicamos Teorema Pitágoras que será lectura suya desde el colegio revés por ahí Teorema de Pitágoras y el Teorema de Pitágoras tiene doble vía un sí solo sí escriba ahí un triángulo que es triángulo rectángulo sí y solo sí sí y solo sí un lado un lado en este caso entre paréntesis hipotenusa un lado al cuadrado un lado al cuadrado eso es lo que Pitágoras dejó me pasa que se acostumbra a dar los pedaceados es igual a la suma del cuadrado de cada uno uno de los otros dos lados este es el Teorema de Pitágoras y aquí está completo cuál es o que el cuadrado y el hipotenusa no es un pedacito nada más entonces voy a tratar de despedazar esto y las pláticas que se usan cómo se deben platicar el Teorema de Pitágoras empezamos primero como aquí hay un sí solo sí está claro que tengo que entenderlo y aplicarlo en las dos direcciones es decir de ida y el recíproco que es de regreso para allá ¿qué significa? dice si usted sabe que un triángulo es triángulo rectángulo sabe eso voy a dibujarlo si usted sabe que un triángulo es triángulo rectángulo confirmado porque ese es el Teorema voy a poner todo lo que corresponde y lo que conozco si sabe usted que este es un triángulo rectángulo que estos son los catetos este es B y este es C ¿sabe eso? ese es el Teorema entonces dice la teoría que el cuadrado de un lado en ese caso es la hipotenusa es otro es igual a la suma del cuadrado de cada uno de los otros dos lados que en Pitágoras le llamó Catetos este es el Teorema que usted utilizó siempre en el colegio pero se quedaron a medio palo no le dieron el Teorema completo esto es consecuencia de saber que ese triángulo es triángulo rectángulo que esto sea cierto se platica y se describe así el cuadrado de la hipotenusa sin llamarle ese porque puede llamarse TH o K recuerde que son variables el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de cada cateto es esto pero es consecuencia de saber que este triángulo era triángulo rectángulo ese es Pitágoras este es el viaje de ida sería este ¿cuál sería el recíproco? es decir para acá ya sabemos que ahora se llama recíproco viaje de regreso es decir ahora lo que usted sabe o debe saber es todo esto esto lo que es lo que usted debe saber y cuál es la conclusión es esta porque es al revés entonces viene el recíproco ¿cómo se pronuncia el recíproco? dice si un lado de un triángulo no sabe que es hipotenusa porque no sabe que es triángulo rectángulo solo se queda en el lado esto no estaría perdón si el cuadrado de un lado de un triángulo el cuadrado de un lado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados entonces para atrás entonces el triángulo es un triángulo rectángulo esa es una forma de probar cuando un triángulo es triángulo rectángulo repito usted tiene las longitudes de los lados de un triángulo y logra obtener que el cuadrado de uno de esos lados es igual a la suma del cuadrado de los otros dos entonces el triángulo es rectángulo en términos de la fórmula sería esto si usted tiene un triángulo con lados ABC eleve al cuadrado uno el otro el otro y verifique si uno de esos cuadrados se puede escribir como la suma de cuadrados de los otros dos que sería esto el teorema si eso es cierto entonces se concluye que el triángulo es un triángulo rectángulo y el lado más largo siempre perdón el ángulo recto siempre se opone al lado más largo ya le pongo un ejemplo ya le voy a poner un ejemplo aquí está este es el teorema de Pitágora lo voy a borrar y voy a poner un ejemplo práctico para que miren ustedes cómo se trabaja eso imagínese imagínese como ejemplo de esta última parte nada más que tengo un triángulo que tiene lados uno tiene lado cinco y el tercer lado vamos a inventar porque inventando la carrera sería vamos a ver raíz de seis imagínese que tiene un triángulo con un lado un triángulo tiene el ABC tiene lados con longitud en centímetros pregunta ¿es un triángulo rectángulo? cierre micrófono cierre micrófono cierre micrófono me toca cerrarlo de aquí me están atrasando rectángulo si no no voy a ejercicio lo dejo ahí lo pongo en examen no tengo problema ya vi la teoría venga entonces como los lados son uno voy a empezar a trabajar uno cinco y seis si quiere a esto le llamo a para tener una variable si quiere a esto le llamo no estoy diciendo que es pitágora sencillamente se me ocurre llamarle así y este le llamo c le puedo ponerle otro variable pero para pitágora necesito los cuadrados necesito saber quién es a cuadrado a cuadrado es uno necesito saber quién es b cuadrado b cuadrado es 25 b cuadrado si ve y necesito saber quién es c cuadrado c cuadrado sería 6 para que sea rectángulo uno de estos cuadrados se debe escribir como la suma de los otros dos si por ejemplo 25 se puede escribir como 6 más 1 no porque era 7 no sirve uno se puede escribir como la suma de 25 más 6 no porque era 31 y 6 se puede escribir como 25 más 1 no porque era 26 es decir que aquí no se cumple el teoría de Pitágoras la respuesta es no puedo hacer pruebas la idea es que uno de los cuadrados se puede escribir como la suma de los otros dos puedo hacer intentos estos son los cuadrados y yo pregunto ¿y este es cierto? no por esa condición es triángulo rectángulo pero hay que hacer otras combinaciones y 25 que es un cuadrado de uno de los lados se puede escribir ¿cuáles me faltaron usar? como 1 más 6 tampoco entonces con estas dos condiciones es triángulo rectángulo y la última opción es 16 porque hay que probar con todos sería 1 más 25 déjeme pagar esto 1 más 25 es igual no conclusión ese triángulo no es triángulo rectángulo bajo ninguna circunstancia ya lo probé utilizando el teorema que es la segunda parte que es el recíproco borro y pongo otro ahora voy a variables imagínense que los lados ya se pone bueno esto son se llaman x y y z ¿estamos? y aquí le voy a poner a esto que este es 1 que este es 1 y que esto es raíz de 2 está claro que el triángulo es isósceles porque este es 1 y 1 dos lados congruentes no le pregunto eso yo le pregunto si este ángulo es rectángulo entonces empiezo para eso según el teorema para averiguar si este ángulo es rectángulo Pitágoras me dice que necesito los cuadrados x cuadrado sería igual eleve al cuadrado este eleve al cuadrado aquí y eleve al cuadrado allá eso le da 1 y cuadrado haga lo mismo eleve al cuadrado aquí que le queda y cuadrado y aquí le queda 1 cuadrado que sigue siendo 1 y el otro es z cuadrado ¿cómo obtengo z cuadrado? pues entonces elevo al cuadrado aquí que me queda z cuadrado y al cuadrado la raíz y esa raíz se va ahora voy a tratar de ver lo que Pitágoras dijo si el cuadrado de un lado es igual a la suma de los otros dos lados los otros dos lados son estos voy a quitar esto ponerlo para abajo y yo pregunto ¿y cuánto es 1 más 1? 2 aquí se cumplió Pitágoras he probado que el cuadrado de un lado en ese caso que era el último color verde se puede escribir como la suma del cuadrado de los otros dos porque es 1 más 1 y este es verdadero conjunción el triángulo es triángulo rectángulo y no solo eso mire el lado más grande es este y esa es la hipotenusa este sería la hipotenusa hasta puedo dibujar el triángulo si yo quiero y con eso termino no más el resto es la lectura estoy hablando mucho así ven ya se empieza a poner bueno esto aquí está el ángulo recto este es raíz de 2 y este es 1 y este es 1 porque eso lo dejó no, eso sabía que este es 45 así se prueba cuando un triángulo es rectángulo si conozco los tres lados de un triángulo ¿estamos? terminado eso sería con triángulo rectángulo y no quería retirarme hoy sin hablar de una propiedad antes de que nos vayamos con esta termino ya no más ya no lo voy a cansar porque yo también estoy reventado me duele la garganta a ver si la encuentro no la lleve entonces la voy a la voy a improvisar aquí con ustedes para que nos vayamos ya a comer también yo tengo hambre vamos a ver mire esta se conoce como desigualdad triangular desigualdad del triángulo o triangular esta propiedad es importante porque a veces uno tiene tres segmentos cualquiera y le pregunto ¿y se puede construir un triángulo con esos tres segmentos? no siempre se puede construir ¿qué tal si un segmento es este? el otro segmento es aquel así para que vayan pensando y el tercer segmento es chiquito y nunca cerró es así nunca cerró el triángulo es decir que tres segmentos cualquiera no forman un triángulo necesariamente deben haber condiciones para eso para eso para eso es esta propiedad porque a veces vienen preguntas en los exámenes y uno queda como medio en el aire así mire voy a tomar un triángulo para que miren lo que va a ocurrir para que vean ustedes en realidad uno toma tres puntos si quiere voy a empezar tomando esos puntos ahí vamos a ver el punto supongo no debería empezar dibujando el triángulo hubiera empezado con los puntos mejor pero bueno acá sí lo tengo punto A punto B todo es diferente y punto C está claro que con esos tres puntos se puede construir siempre este triángulo puedo ahí está el triángulo no estoy diciendo que este triángulo rectángulo este triángulo cualquiera ¿correcto? entonces miren lo que dice la desigualdad triangular que se me hizo el este prendas el alojo ahí déjenme prenderlos aquí también siempre miren que esto es muy oscuro vamos a ver miren la distancia de A a B sería este este punto porque recuerden que la distancia solo la distancia es la mínima y siempre se mide en línea recta la distancia de A a B sería este segmento pero miren que interesante esto también podría medir la distancia de calcular un recorrido de A se dan una vuelta así es decir como distancia la que se permite para ir de A C puede ser también en los otros dos puntos como distancia debe ser este segmento rectilíneo porque es la más corta pero para recorrer de A B hasta A no es el único camino para poderlo recorrer porque también puede dar una vuelta como que la haga así también aquí está yo tengo tres puntos por ejemplo así y este punto es A este punto es B y este punto es C este sería el viaje más corto pero también lo puedo dar una vuelta fíjense que no sean segmentos me puedo salir un poquito y estoy yendo de A hasta B por ejemplo entonces lo que va a ocurrir es que cuando hablamos de la distancia de A a B o de B a A se puede ver claramente que siempre esa distancia será menor más chiquita que recorrer toda esta vuelta aquí es decir es menor que la distancia de A de A hasta C más la distancia de C o B a C otro lo mismo hago con la distancia de B a C de B a C estoy hablando de los lados del triángulo si yo quiero ir de B a C es de la más corta pero también puedo dar una vuelta ya por A la distancia de B a C siempre será menor esta que recordar dándose vueltón allá que la distancia de B a A más la distancia de A a C ese recorrido y voy con el último segmento y la distancia de A a C que es un lado del triángulo siempre va a ser menor porque esta es la más chiquita que dar la vuelta por A a B hasta llegar allá A B ya voy a concluir más la distancia de B a C ¿qué significa eso? y aquí viene la desigualdad triangular aplicada para triángulos matemáticamente se dice así pero aplicada para triángulos quiere decir que en un triángulo un lado escríbala un lado su longitud siempre es menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados si no no hay triángulo aunque tenga tres segmentos repito en un triángulo un lado cualquiera siempre es menor que la suma de los otros dos lados viene un ejemplo viene un ejemplo por ejemplo supóngase que tienen tres segmentos segmento que mide cuatro otro segmento B que mide tres y otro segmento C que mide diez son segmentos longitudes entonces yo pregunto ¿se puede construir un triángulo con esos segmentos? ¿es posible construir un triángulo? para ello voy a usar esta propiedad quiere decir que si eso es cierto cuatro que es un lado es uno de estos cuatro hubo vertido este debe ser menor que sumar tres más diez es decir este es el viaje directo que da la vuelta esto es cierto aquí se cumple condición uno pero tengo que examinarlo para los tres lados otro lado tres tres debería ser menor que es el viaje en directo que da la vuelta por cuatro más diez hasta ahí vamos bien porque es diez porque es verdadero este es verdad y este es verdad ya casi se forma el triángulo me falta el último y el último es que diez debería ser menor que la suma de estos dos y aquí hay problema ¿por qué? porque a la izquierda es diez y a la derecha es siete aquí falla la propiedad conclusión no existe triángulo con esa longitud veamos que pasa esa nota ¿estamos bien? ¿lo estamos entendiendo? lo voy a poner con letras ahora con letras ¿sí señor? una pregunta y si y si un lado digamos un lado me da igual a otro a la suma de otros dos podría ser triángulo ese también no nunca tampoco recuerden la propiedad siempre tiene que ser siempre siempre tiene que ser mayor siempre tiene que ser menor siempre menor creo que son distancia si lo pongo con letras voy a llamar ese triángulo opuesto a B lo voy a llamar B B chiquita que no y tú el lado opuesto a A lo voy a llamar A eso se acostumbra en los triángulos también y el lado opuesto a C lo voy a llamar C si es un triángulo si esto es triángulo siempre se va a cumplir que A estoy hablando de este lado que es línea recta va a ser más chiquito que ese redondel se escribe así menor que B más C ese es número uno todas deben cumplirse si es triángulo esto debe ser verdadero dos B que sería el recor menor estrictamente menor B sería C ¿verdad? línea recta es menor que el recorrido dando esta vuelta y esa vuelta se llama A más C verdadero y tres el último lado se llama C que es este en línea recta esta es la distancia más chiquita va a ser menor que sumar B más A o A más B si es triángulo siempre se deben cumplir todas estas condiciones por eso en la práctica cuando uno le dan segmentos y quiere saber si existe triángulo o no entonces se aplica esto si esto se cumple y triángulo ya no no vamos a otro ya con esto creo que aclaro un poquito más imagínese que un triángulo tiene lados lados y voy a inventar aquí dos tres y cuatro ¿estamos? son los lados del triángulo son los perdón son tres segmentos con esa longitud no lados segmentos de longitud tal la pregunta es ¿existe triángulo? ¿usted puede cumplir triángulo? voy a empezar lo puedo ver así dos que es menor que tres más cuatro excelente tres es menor que cuatro más dos y cuatro es menor que dos más tres porque es cinco aquí ya existe triángulo existe que se escribe con una E grande al revés triángulo confirmado repito lo analizo despacio de un solo este es el de un lado pero si se construye el triángulo al sumar estos dos tiene que ser mayor que dos pasa la primera prueba otro este debe ser un lado pero para que pase la prueba al sumar estos que no he usado debe ser más grande que tres y en efecto es seis y la última prueba este es cuatro pero tiene que ser menor que la suma de estos dos tres debe a cinco y entonces satisface esto uno dos y tres existe triángulo garantizado cien por ciento pregunta al examen el de lujo lindísima pregunta ok compañeros ha sido un placer haber estado con ustedes hoy no más no comentarios no respondo preguntas nos encontramos hasta el día lunes a estudiar a repasar ahí pues de repente por whatsapp ya pueden trabajar con esto excepto que nos falta hablar de congruencia para la siguiente clase ya vamos a ir haciendo ejercicio ya de la guía voy a hacerle haciendo ejercicio de la guía a ustedes vamos a ver el índice mediana bisectriz propiedades de los cuadriláteros no para la siguiente clase vamos a hablar de congruencia de triángulos y semejanza de triángulos para terminar con todo el contenido está aquí abajo con el contenido de triángulos y ahí vamos a hacer la guía vamos a empezar a hacer guía aquí también hay congruencia de triángulos los criterios de congruencia leídos resumidos y estudiados definición también de semejanza definición criterios y si puede hacer un par de ejercicios mejor aquí tenemos desigualdades también todo esto llega hasta la página ¿cuánto? los cuadriláteros página 46 aquí hay que hacer gusto y después agarramos ejercicio le recomiendo que haga un resumen y lo tenga a la mano porque vamos a hacer ejercicio vamos a ir practicando la teoría y voy preguntando para que lo veamos haciendo entre todos si ustedes quieren no tendrían ningún problema empezar haciendo la guía resolver esto porque esta guía es un resumen desometido en estos ejercicios son poquitos pero aquí están todos aquí hay semejanza que aplicar hay congruencias todo hay paralelismo aquí están algunos criterios de proporcionalidad también aquí está todo en esta guía por lo menos en la primera parte todo esto que abarca aquí de triángulos tiene de todo lo que hemos hablado y un poquito más que no hemos terminado entonces si quieren ustedes podemos ir trabajando la guía vamos haciendo los ejercicios no los hago todos porque esa guía al final lo que valga la pena así lo hacemos todos y lo que no entonces nos encontraríamos para el lunes repito vamos a leer un poquito de congruencias todo lo de congruencias resumen y todo lo de semejanza resumen yo voy a explicarlo voy a hacer un poquito la carrera y voy a auxiliarme de lo que usted ha leído ya no voy a empezar a hablar de cero porque ya tienen lectura asignada además tienen un fin de semana larguísimo que son como cuántos casi de 32 horas tiene suficiente para esto no me pregunten ni me digan que usted va a dormir porque no tiene derecho a dormir yo sí voy a dormir usted no 72 horas corridas para que trabaje me venga filudo el lunes además tiene que leer lo que hemos visto hasta hoy bueno ahí está cargado más que nunca nos encontramos entonces el lunes compañero buenas noches siempre a las 5 dígame siempre a las 5 a las 5 no a las 5 es oficial ok gracias voy a subir el video mañana ya va a estar este video de hoy para que puedan agarrar algunas cositas o retomar algunas cosas que hemos dejado por ahí buenas tardes y no nerviosos y no que a trabajar la idea es que se vayan adelantando porque el examen ya está casi está al frente de nosotros nos va a pegar un macachetado un leñazo entonces hay que estar atentos buenas noches gracias Liz buenas noches gracias